Damas y caballeros, esto es... ¡Todo Pasa! Buenas tardes, ¿cómo estamos? Bienvenidas y bienvenidos a Todo Pasa, una nueva edición de este programa tan hermoso que hacemos. Matías está viniendo, está llegando. En instantes va a estar con nosotros, pero aquí estamos, haciéndole aguante. Mi nombre es Clemente Cancela, junto a este equipo hermoso que... Bueno, gracias chicos. Juan, Emilce, ¿cómo están? ¿Bien? Muy buenas tardes, Clemente. Buenas tardes, Emi, muy bien. Me gusta que la tiro así y que se pisen entre ustedes, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Qué lindo, ¿eh? Che, vamos a hacer un Yahoo Respuestas, sí, no hay mucho preámbulo, ¿eh? Me copa, me copa. Vamos a hacer un Yahoo Respuestas, pero especial navideño, porque hay muchas cosas para charlar de la Navidad. Mirá. ¿Estás con espíritu navideño? Sí, todo el tiempo, estoy escuchando playlist todo el tiempo, por eso... Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Voy a tener un nuevo episodio de Navities, no se lo pierdan. Bueno, bien, 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 bien. Que lo pueden encontrar ahí en Spotify, el podcast que encabeza Julieta Pink y que incluye a Juan Ferraz. Exactamente, y que lo encuentran en el canal de Urbana Play en Spotify. Exactamente, pero vamos a hacer un Yahoo Respuestas especial navideño para arrancar el programa, un programa que va a tener de todo, por supuesto, las columnas de siempre. Vamos a hablar del Kun Agüero, ¿no es que nos vamos a los boludos? No, de todo, ¿cómo nos vamos a hablar? Incha independiente, imaginate que... Me imagino cómo estás hoy. Sí, sí, los hincha independientes estamos muy emocionados, pero creo que todo aquel que le gusta el fútbol también. Entonces, después vamos a tomarnos un ratito para hablar de eso. En un rato vamos a regalar birras para la fiesta. Yo ya creo que son birras que acumuladas te pueden servir para la Navidad. Exactamente. Vamos a tener a Agustín Genón y a Fede Vareiro haciendo una gran columna sobre una gran cantante y artista. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Y vamos a tener muchas cosas. Viene una cantante a vivo a cantar en nuestra terraza y se habla de un juego de calamaro sobre el final del programa. Hoy hay juego del calamaro, bueno... Increíble cómo ningunean. No, no, lo estoy dejando para el final. Hoy hay TP de Emi. Sí, sí, es miércoles. Bien, hoy hay periodismo, hoy hay TP de Emi también, con un gran, gran tópico para charlar. Me gusta que te metas en ese tópico. ¿Qué es? El de la gente que... Las historias de aquellos que se fue a Europa y con dos mangos se hizo millonar. ¿Qué te pensás? ¿Que no te sigo en redes? ¿Qué te pensás? Que no lo voy a enganchar, que no sabe de qué es. ¿Vos te das cuenta que te estoy metiendo el TP y tratás de que pise el palito? Es horrible lo que estás haciendo. Es un paso de comer. No, no. Último TP del año, ¿no? Anteúltimo. Era vos. Pero me resulta muy interesante, porque yo conozco mucha gente que se fue a vivir a otro país y con quien he hablado, y cuando le preguntás, bueno, contame un poquito, a ver, ¿qué onda tu vida? No te dicen, es espectacular todo. Te cuentan también la otra parte, la que en esas notas de se fue a limpiar un baño a España y hoy es millonario, no te está contando. Entonces está bueno poder hablar de todo eso. De eso trata el TP, exactamente. Pero tenemos... No, 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 iba a agregar algo, pero me parece mejor charlarlo cuando esté el TP al aire. Sí, claro que sí. Pero tenemos un Yahoo Respuestas relacionado con la Navidad. Sí, es perfecto. Podés hacer preguntas al aire al 47756688, mandar un audio, 6861-1043. Podemos preguntarle a nosotros también, porque en este espíritu navideño, acompañado por el Papá Noel, que también estaciona aviones... ...porque somos cuatro. Hay muchas cosas para preguntarnos y muchas dudas que tienen que ver con la cena de Nochebuena, la cena navideña. Ya te veo que tenés alguna. Sí, claro. Ya tenés alguna. Juan Ferrari de Radio Urbana Play, Clemente, para ir a tus respuestas. ¿Hay una distancia máxima donde pasar las fiestas? Dos metros. No, no, no. Con esto me refiero a una distancia de... ...vas de visitante. ¿Hay un tope, un límite de kilómetros el que te pones para pasar las fiestas? Para mí no. Para mí sí, porque depende del regreso. Y si estás motorizado o no. Y si querés tomar alcohol o no. Pero yo hablo más de espíritu. Te invita, no sé, te invita tu padre y te dice... ...este año me alquilé una casita en San Bernardo. ¿Vas? No, pero Emi no es parámetro. Pará, ¿por qué? Porque cualquier cosa te va a molestar. Porque te dicen... ...te invito a Nueva York a la casa de mi pobre angelito con un árbol de Navidad increíble y los mejores... ¡Uf! ¡Ay, que era Nueva York! ¡Qué cipasas! ¿Por qué? ¡No soy así! ¿Qué problema tenés con Nueva York? ¿Qué problema tenés con mi pobre angelito? ¿Qué problema tenés con San Bernardo? No me gusta que estén todo el tiempo en construcción. No, no. Nueva York está todo el tiempo haciendo ruido. Sí, claro. ¿Viste que tenía su problema con Nueva York? Bueno, es una característica. Con los andamios. No, para mí la distancia... Hay dos tipos de distancia. La distancia que se transita en la misma noche navideña, que es... Te invito a mi casa. Yo vivo en Adrogué y vos vivís en Flores. Y la pensás un poco, pero la haces de todos modos. Y después la otra es... Este año la Navidad es en Goya, Corrientes. Va toda la familia. Que a mí me pasó. A mí me pasó en los 80. Pasé Navidades en Goya. Sí, Nochebuena en Goya. Y está bueno también. Para mí no está mal. Ponerse el objetivo de que vaya toda la familia, sean dos personas o sean 14, para mí está bueno. Para mí no hay distancia máxima. Es más, cuanto más grande la distancia, más mérito hay. Para mí... Lo que pasa... Quiero... Bueno, ahora voy a hablar mal de mí. Pero es posible que cuando implican esas distancias, tipo, somos de Buenos Aires, vamos todos a Goya, esa... La razón de tantos kilómetros implica que no es solo una noche buena. Es al mediodía, al 24, a la noche, al 25, comen todos juntos y llega un momento, estás hace 48 horas con un grupo de gente con la que no convivís. Y bueno, pero eso es lo lindo. Busco otro y a sus respuestas. Otra pregunta con mi edición. ¿Hay una cantidad máxima de personas ideal para pasar una noche buena? No. Digo, pasado un número, ya es una... Ya es un evento... No. Un evento social que no... No, y rentaría niños. Me gustan los niños en las noches buenas. Para mí, rentaría niños suena raro. En Tailandia, Emi, es el lugar para que pases la fiesta. También igual tocaron en el Conex, rentaría niños y... Sí, con Guerra de Almohadas y los Reyes del Falsete. Sí. Para mí no. Para mí, cuanta más gente, mejor. Siempre más gente. Para mí, cuanta más gente, mejor. Sí, porque evita el bajón. Yo, este año ya no llego, pero para el año que viene quiero organizar una Navidad multitudinaria. Mucha gente no tiene familia, es tu Navidad y vamos a hacer una gran... Ojalá que podamos hacerla en el gimnasio y un torechar de caballito. Voy a dar la gancha de perros. ¿Cantidad mínima de personas para pasar una noche buena? Dos. Lo ideal, dos. Para mí... Él se hace el que yo soy la marca, pero es igual de amargo que yo. No, no, no. Lo ideal de mínimo, porque uno solo es medio tristón. Pero va a haber alguna gente que dice, yo paso solo la noche buena. Yo he pasado Navidad solo. ¿Sí? ¿Sí? Sí, pero no es lo ideal. No lo recomiendo, pero más en la época grinchera, más en la época de, bueno, pasa de largo. Es una noche más. Pero si ya son dos personas, podés armarte la fantasía, podés prepararte un buen plato. Es una cena romántica en el caso que sea pareja. Claro. El año pasado, por ejemplo, mi novia estaba aislada por contacto estrecho, ponele. Y nos quedamos comiendo en casa y vimos el especial navideño de Diego Torres en la tele. Y la verdad que nos hizo muy bien. Lo agarramos de pedo, no es que fue el plan, no es que dijimos, vamos a ver el... Pero cuando lo vimos, nos hizo muy bien. La pasamos muy bien. Hay muchas preguntas relacionadas con la Navidad para mí. Hay muchas cosas para charlar. ¿Cómo le decís a un familiar que no opine de algo, por ejemplo? ¿Cómo juntás a dos facciones de la familia que piensan diametralmente opuesto con respecto a lo político? ¿Se le avisa cuando mezclás grupos así? ¿Se le avisa a tal no le digas tal cosa? En vez de decir no se habla de tal tema, sino con tal no hables de este tema. ¿Se avisa? Para mí es... Al que no es tan extremo se le avisa del extremo. Se le dice, con la tía Nora, no hables, no menciones la década del 70. Claro, es un tag. O sea, se le dice una palabra clave. Claro. Esta no. Palabras que no... Eliminala de las redes, ¿viste? Como quien silencia una palabra. Claro, con la tía Nora no podés decir 70, no podés decir democracia, no podés decir dictadura. Alfonsín. Sí. Crache. Represión ilegal. Todas esas cosas con la tía... Toma de terrenos. Esas cosas con la tía Nora, no. Indoamericano. Tampoco, no, 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 tampoco. Filtrala, filtrala. Metela en la misma nube. Tampoco. Con la tía Nora, eso no. Pero después, a la tía Nora, lo que se le dice es, tía, no se habla de política. Si vos... Pero así, de una, es como, querés pasar la Navidad con nosotros, no hables de política. Nadie va a hablar de política. ¿Y la tía es dócil? Depende de la tía. Estamos todos imaginando una persona... Todos estamos pensando en una persona. Todos tenemos una tía Nora. Todos tenemos una tía Nora, una tía Carmen, una tía Bicha. Ponele. Bueno, a esa tía no se le dice nada. Después, hay otra duda que para mí es importante, también por la historia personal y demás, que cuando vas de visitante con una familia que no es la tuya, ensamblada, te llevan... El más uno sos. ¿Qué se hace con los regalos? No, niños, solo niños. No, hay que regalar. Pero si son 30. ¿30? A ese desconocido decís... Para mí, yo soy... Viste que ahora con la crisis se ha vuelto el amigo invisible. Para mí, con la crisis va el amigo invisible, pero hay que tener mucho cuidado, porque a mí me pasó una vez, voy a contar algo que... me pasó a los 15 años, un año después de la viudez de mi madre, mi madre se pone en pareja con Francisco. Y a fin de año vamos a pasar Navidad con la familia de Francisco. Y yo voy muy de visitante, tenía 15 añitos, uno 45 me diga, con la camisita, todo. Y empieza el momento de los regalos y cuando empiezan a repartir los regalos dicen, acá hay uno para Jorge, grande Jorge, acá hay uno para Marta, grande Marta. Gracias chicos, me encantó. Y sacan uno para Leandro, o sea, para mí dicen, ¿quién es Leandro? Ay no. Dentro de toda la mesa. Y yo al costado digo, ¿yo? Y ahí me regalan un cinturón de mierda, pero bueno, ya la previa, ya es como muy choto, entonces para hoy con un amigo invisible, una bolsa común de caramelos, lo podés suplir y no generar un temita. Lo que está generando muchos resquemores y podría ser un Yahoo Respuestas también y compartirlo con la gente, arroba todo pasa 104.3 y nuestras líneas telefónicas también, es el límite en el amigo invisible, porque siempre hay uno que se zarpe y te dice, bueno, 10 lucas ponemos de límite, ¿viste? Sí. Pará. 50 lucas de límite, más no, ¿eh? Más no, por favor, no se zarpen, vamos hasta 50 lucas. Sí, no, eso seguro que no. Y después, pará, otras preguntas son, por ejemplo, ¿los regalos son a las 12 o ya estamos en las 9 y media y ya abrimos? Cuando hay niños están como los dos caminos, el de enseñarles la paciencia para que llegue a las 12 y el que te dice, che, abrámoslo antes de cenar porque los pibitos así juegan con lo que recibieron. Es la cena más larga de tu vida, es insoportable. Para un nene de 8 años, 3 horas, es para vos dos semanas. Es un montón. Es un montón, es un mes, ¿viste? 4-7-7-5-6-6-8-8 y nuestro WhatsApp que nunca me lo acuerdo, pero es... 68-61-104-3. Exactamente. Ahí hay mensajes. Venga, a ver. Muchachos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Acá Bomba de San Cristóbal. Vamos, Bomba. Lo malo de las fiestas es que por más que juntes a toda la familia, el bajón siempre pinta. Siempre, siempre alguien dice, uy, porque falta Pepito, falta no sé quién, por más que juntes a la abuela, a la abuela, al tío, a todo, siempre falta alguien y siempre pinta el bajón. Claro, la tía que dice, falta Roberto, igual le decís, se murió en el 74, Roberto, ¿viste? Lo mató la triple A, Roberto. Ojo con la tía Nora. Soltá, soltá, abuela. Claro, que la tía Nora no escuche que quita el triple A. Claro, claro, claro. Por eso, sí. ¿Cómo se le dice a una madre o un padre que le gusta mucho a las fiestas que ese año no la vas a pasar con ella? Uy, la historia de mi vida, Juan. ¿Cómo se dice? Se le dice, no te doy el 24, pero te doy el 31. Tenés que negociar y negociás para quién de los dos es más importante Diosito. y con ese pasás el 24. ¿No es lo ideal? ¿No es mejor como vas a comer un día cuando te estás yendo y le decís, no vemos el 31 y te rajás directamente? Yo tenía un quilombo grande en esa porque yo durante muchos años decidí pasar año nuevo con amigos. Que después sería otra pregunta también si la Navidad se puede pasar con amigos. Sí, pero a mí que sí. fue un evento solo como familiar. Para mí que sí. Pero pasaba año nuevo con amigos, entonces 24 había que dividir una familia y una familia. Qué difícil. Entonces a veces me ha pasado de pasar 24 con la familia de mi novia y 31 con amigos, entonces no tenía fiesta mi familia. ¿Y no te decían nada? Para el 25 mediodía no ibas a almorzar pero el 25 mediodía para mí es medio falopa. Para mí es un día prescindible. Es como el primero de enero, no existen esos días. Si te convocan un 25 o vos vas a un 25 es que es plan B total. El 25 sos la sobra, sos el resto, sos la ropa vieja. Es el pécale. Claro, sos el pécale. Igual se supone que tiene un encanto que sea mediodía. O sea, el almuerzo navideño, digo, la comida fresca a mí me va más para comer al mediodía que a la noche. Sí, claro, aparte porque está fresca porque la de la noche suele ser más cargada porque es la traición invernal. No tiene mucho que ver pero me acabo de acordar que me gusta mucho la siesta de Navidad. No sé si ustedes la pegan. ¿Es previa noche buena o es del 25? No, la del 25 con un calor insoportable, ventilador. Está buena. ¿Esa sabés por qué está buena? Porque te despertás y queda el fondito de la ensalada de fruta. El frescor de la ensalada de fruta. El primero de enero me pasa que soy de los que sale a buscar un café. Sale a buscar algo como para encontrarse con algo de vida, ¿viste? Porque la ciudad no tiene nada en ese momento. ¿Y no te gusta quedarte adentro? Me quedé todo el año. Me estuvieron encerrado todo el año. ¿Entendés? Y no sirvió de nada. Y no sirvió de nada. Mirá, no sirvió de absolutamente nada. Pero estamos a nueve días, a nueve días de Nochebuena. Estamos haciendo un Yahoo Respuestas navideño. A ver, ¿hay alguna pregunta, algún mensaje? Tengo otra pregunta para Yahoo Respuestas. Venga, venga, venga. Si un comensal, un invitado de Nochebuena lleva una comida que necesita prender el horno, gana de pegarle una piña, o se lo abraza y se prende el horno. Y otra pregunta, ¿dónde le pegamos la piña? El tema del horno tiene que ver también con a qué hora llega. Porque si vos caes a las once y media de la noche con un pollo, sos un sagra. Bueno, esa es otra pregunta que tengo yo. ¿A qué hora se cita? ¿Por qué se cita más temprano que cualquier otra seca? Ocho y media se cita. ¿Más temprano? Para mí no está mal, ocho y media, como para vivir el espíritu navideño. Bueno, depende mucho del que festeja, y perdón, Clemen, por esto, haciendo un asado. El que hace un asado tiene que estimar otros horarios en función a darle de comer quizás a 15 personas y no es lo mismo. ¿Y cómo se define cuando haces esta de somos muchos? Vienen los primos de tal, sobre todo cuando estás en pareja, vienen los primos, no sé qué, y dicen, bueno, cada uno trae algo. ¿Cómo armás esa mesa? Cada uno va a traer lo mejor que tiene para dar. Exacto. Pero se repiten ocho piononos. De hecho, perdón, no. Ah, bueno, pero eso se consensúa. No sé cómo era tu familia, pero en mi familia, después de las primeras navidades, vos ya sabías que los tomates rellenos de la tía Pupé eran los mejores y que mi vieja hacía el Vitteltoné, entonces no se repetían dos porque se buscaba el mejor de cada uno, armar el Dream Team. ¿Qué pasa si Pía, la primera que va, dice, yo quiero llevar tomates rellenos? Y no, lo hace la tía Pupé. Pero yo quiero llevar tomates rellenos. Y bueno, se va a otra cosa. Especializate en otro tema. No, tienes razón. Es de especialidad. No, es como en una banda, decís, che, yo toco el saxo. Ay, yo también quería tocar el saxo. Y que se especialice ella, ya estuvo un montón de años tirando tomates rellenos. Pero es la nueva, es la nueva. A ver, hay más mensaje, a ver. Hola. Hay alguien en línea. Ah, ¿es alguien que está en línea? Ah, qué boludo, no te entendí de gestito grande. ¿Cómo te va? Bien, buenas tardes, habla Matías de Palermo. No, una cosa tremenda. Estoy volviendo del microcentro con la duda, porque estoy manejando, por supuesto, Manol Libres, todos los protocolos fundamentales. Si lo iba a dejar a mi casa el auto, si iba a la puerta de la radio. No, no, en tu casa, dejalo en tu casa, dejalo en tu casa. A intentarlo a mi casa, porque, ¿qué hago? La puerta de la radio es imposible, impunidad pandita, meto triple fila. ¿Qué hacemos? ¿Qué me aconsejo? No, no, en tu casa, Matías, en tu casa, y vení caminando. Es mejor que llegues 10 minutos más tarde de eso que... Poder la vida en... Ah, no, es otra cosa. no, pero la verdad que te vas a hacer mucha mala sangre si lo querés dejar en la cuadra de la radio. No vas a poder. Los escuchaba hablar de instrumentos y mi pregunta para que a sus respuestas tiene que ver con el número musical navideño. ¿Le gusta? Si lo tienen, no pasa en todos lados, pero en algunos se traete la guitarra y preparen una, y canten algo. A mi madre le gustan estas cosas y de hecho, Armando, mi Navidad, mi hijo me dice, ay, lleva el bajo y digo, bueno, ¿qué está pintando? No sé si les pasa que de golpe se cante una canción, se prepara algo, los niños traen un número musical. No vi eso nunca, tampoco tengo tanta Navidad así multitudinaria, lo que me gustaría preguntarte con respecto a eso es el número musical que quiere Betina. Estamos hablando de un número musical, ponele un Silvio Rodríguez, esa clase de número musical o algo más tono navideño. Y mirá, la otra vez sonó Capullito de Aleli, de Caetano Veloso, no te digo Silvio Rodríguez, pero, no, el tesoro sonó de El Mató, estuvo bien, la última vez que hubo un número musical, te digo, esta vez, no lo sé, pero me entusiasma la idea de que es una guitarra y por ahí se entonen las estrofas del himno nacional argentino. Me parece lindo eso, con Iorio ahí cantándolo, dándole la oportunidad que la selección le dio. Impresionante. Estás en otra radio, Matías. Matías, estás en otra radio. Sí, sí, avísale a Pablo Montagna, Matías, que la viste a Nancy Paso acá. No, 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 está en la puerta de la radio, va estacionando con un rodado negro y ahora voy para mi casa siguiendo las instrucciones. La levantó en pala. Sí, claro. Yo traigo otra actividad vinculada a lo que sea, Matías. El mejor juego navideño, ¿hay un juego para jugar en Navidad, en familia? Nunca jugué. ¿No? Tipo un día loco, Mímica. Yo no he jugado, yo no he jugado. Sí, me parece que, digo, en tono navideño te puedo dejar una película de fondo. Pero no una película como la mejor es duro de matar. No, no, una película que se vea Papá Noel, que haya gorritos rojos. Los yanquis te hacen mucho la del juego que se ponen una cartulina en la frente y tenés que adivinar qué personaje soy. Esa puede ser. Pero acá terminan las piñas. Al menos en mi familia terminan las piñas. Y a la tía Nora le tocó Videla, ¿viste? Claro, sí, sí, sí. Ya sabes, ya sabes. Y una buena playlist me parece Matías también, ¿eh? Y eso es fundamental musicalmente, aunque muchas veces se deja de lado la música. Es como que la mayoría de la Navidad para mí no tienen música. Sí puede haber una tele de fondo de lejos que nadie mira, pero que está prendida no se sabe bien para qué. Pero música es verdad que muchas veces es el gran ausente porque sería indispensable que haya música. Claro, a mí tiene que haber y tiene que ser algo bien navideño. Sí, total. Bien navideño con sus diferentes subgéneros. Tenés la festiva como la de María Carey que tenemos acá de fondo. Tenés las de Frank Sinatra, Dean Martin, Tony Bennett. El disco de Luis Miguel es muy bueno también. El disco de Luis Miguel. Tenés tipo una tipo Santa más tarraca, digamos, que es como el tema de Ariana Grande, Kylie Minogue, que son más, viste, la chica como santa raca y ya están, viste, con tanga y gorrito navideño que también es un género. Cristina Aguilera. Tenés como diferentes géneros que hacen una buena playlist. Me parece que va por ahí. El Mató, el Mató tiene un disco navideño. Sí, sí. Pero ese es más difícil de poner en la Navidad, me parece como... Y la Navidad triste, ¿no? Apena el espíritu triste de la Navidad. Otra que pensaba, Emi es muy fan de la siesta después del almuerzo del 25. Yo soy muy fan de la película Prescena del 24. La tarde del 24, si no estamos trabajando, nosotros vamos a estar trabajando como... Mi pobre angelito es ahí. Sí, es ahí. A las 6 y media de la tarde del 24. Excelente. Ah, mi recuerdo es mi mamá insultando al horno haciendo cosas a último momento. Ahora, uno va entendiendo, uno va armando el... uno va haciéndose la idea de dónde viene Bronquita, ¿no? Claro, claro. No, bueno, pero eso no... Enojarse antes de la Navidad. Para mí, ver una buena película va. Ver una linda película va. Pero tiene que ser de Santa Claus, que en un momento la daban todo el tiempo, que era la película de Papá Noel y que nunca vi, pero es con Papá Noel, ¿no? Llevándole los juguetes a los niños y demás. Y ponele que dos se pelean en Navidad. El final sería como uno se levanta y se va o se banca la tensión y esa discusión pero nadie se mueve de esa mesa. ¿Usted qué dice, Matías? Sí, depende de la pelea. Depende de la pelea, pero la Navidad, un vaso de alcohol, una discusión política, religiosa, puede llegar a elevar los tantos como para que haya portazos. Lo que pasa es que ese portazo tiene vuelta atrás. Porque no te podés ir. En la Navidad son 10.45, ¿a dónde te vas a ir ofendido? Hay que salir a tomar aire, dar una vuelta, prender un testigo. La discusión navideña es casi indispensable, es imposible que no suceda. Y también otra cosa que para mí, ahora me estoy dando cuenta y que es importante es que si hay niños y niñas de diferentes edades, a los que ya tienen, ponele 10, ¿no? Y ya están un poco más aviados en la vida que llevarlos a un costeo y decirles, no digas lo que te enteraste. Eso me encanta. No cuentes lo que te enteraste. Ya sabemos que te enteraste. Pero no digas nada. No digas nada. Porque tu primito se va a poner a llorar. Claro. Y vivimos nosotros con tu primito. Entonces hay que ir a decirle eso, ¿no? Por las dudas. Hay muchas cosas para... Es eso y es... Cambia el grosso el tema niños. Sí. El tema niños, las primeras navidades como padre, era fascinante armar el momento en el que Papá Noel a espalda de todos dejaba los regalos. O sea, había un arbolito que mi hijo más grande monitoreaba todo el tiempo y de golpe había una corrida hacia el fondo. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Salíamos corriendo señalando el cielo, todos mirando. Obviamente los niños son los primeros en afirmar que lo vieron. Y cuando volvemos caminando, mirá, pasó, qué barro. Y el árbol está lleno de regalos que mientras corríamos alguien iba a ponerlo. Y esa fascinación de mi hijo no me la olvido nunca más. Creo que pasó esa vez sola. Eso es muy lindo. Otro consejo que hay que darle al niño de 10 es no digas lo que mamá opina del tío. Viste? Vos también escuchás conversaciones en casa de lo que hablamos de la familia. Me pasó, eso me pasó. Me pasó una vez, fui a un casamiento de un primo en Salta. Esto no lo conté nunca. Pero onda, onda del hijo de Pierri? Comentario así por el lugar. Más o menos, más o menos. Entonces va como la familia que hay un par que ya no están. Pero me acuerdo que yo tenía 19 años, pero 20 años y no me vestía muy formal y a mi tío no le gustaba eso. Entonces como me mandó a poner una camisa. Y un día viene un sobrinito, un hijito de una prima que tenía 5 años y me mira y me dice ridículo. Y dije, esto lo escuché en otro lado. Obviamente. Este lo escuché en otro lado porque esa palabra la aprendió recién. Y me dice el boludo, ¿qué iba a decir? Obviamente. Pero bueno, si los nenes repiten mucho, ¿viste? Ahí viene el tío Facho y se viene como que hay que tener cuidado con esas cosas. ¿Este es el que te debe plata, papá? Eso es muy jodido. Eso es muy jodido. Pero lo que por lo que estamos abogando en este Yahoo Respuestas Navideñas también es en elevar el espíritu navideño porque faltan 9 días. 9 días para Nochebuena. Ya estamos, ya estamos, Matías. Y no está elevado porque su banco aquí hace un ensado. Me parece que primero le pone el cuerpo y se arriesga a él. Sí. Pero no me parece una mala comida navideña con perdón de Clemente. Obviamente se dieron cuenta de las comidas calóricas invernales que solemos consumir sin preguntarnos por qué. Total, porque además, además, si bien yo no lo voy a comer, valoro el gesto del que se lo pone a preparar porque probablemente esté a las 6 de la tarde haciendo el fuego, en cuero, están todos, ¿viste? Están todos vestidos. 40, en mini grados de temperatura. Llegan todos perfumados y esta persona se va a bañar más tarde, va a comer más tarde. Es el verdadero papá Noel, el verdadero héroe, la verdadera heroína de la noche buena. Es así. 100%. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a hacer un asado ya, Clemente, volvés al asado. No, no, no vuelvo, pero los veo de cerca. Tengo mensajes en Twitter, en arroba todo pasa 104.3. Cecilia dice, durante años hicimos cada uno trae un plato, somos 30, hasta que el esposo de mi prima hace asado para los 30 y nos pasa la cuenta, lo amamos. Muy bien, muy bueno, muy bueno. Hago una pregunta, por ejemplo, el turrón, todas esas cositas confitadas, se podrían omitir. ¿Alguien lo compra o solo viene en caja navideña de empresa? Porque realmente... Se vende y se compra. Sí, sí, se compra. Sobre todo turrón, turrón y pan dulce, creo que son los favoritos, los confitas. Hay muchos otros que la caja navideña viene que uno se pregunta en tu casa, ¿quién compra esto? Pero el turrón, para mí sí, el pan dulce también. El turrón que cuando lo reparten, de repente la tía abuela Amanda se levanta corriendo y va al baño tomándose la quijada porque acaba de perder. La que te dicen, este a mí me encanta pero no me da la boca. Sí, no puedo, no puedo. Mirá, esto no es real, esto no es real y vos ya lo sabías porque estaba brillosísimo. El que tiene un valor especial como para ser mostrado, ¿viste? Como quien trae un vino y dice, mirá el vinazo que traje para que tomemos, es el pan dulce en Navidad, ¿no? Como yo traje, este es el que tené que probarte y viste, nunca está tan bueno pero este es el que tené que probarte es el mejor. Eso porque no pasaste Navidad conmigo. Llevo los mejores pan dulce. Y, pero, es muy... Ya lo dijo el oyente, un jeep muy ajustado. Es muy relativo, es muy relativo. Y uno la mira. Sí, es muy relativo lo del pan dulce porque el otro día mi madre me regaló un pan dulce y me dice, es muy bueno y le reconozco que era muy bueno pero estaba muy almibarado. Para mí no está bueno un pan dulce muy alto. Bueno, tráelo, tráelo. ¿De dónde es? ¿Quieren que diga el chivo? De la plaza, de la plaza más grande de todas las plazas porque viste que está como ese mito. Yo vivía a dos cuadras. Yo no ando en la que andan todos, viste, yo tengo el verdadero. Mirá qué lindo. Dice Baneki en Twitter, de fondo se deja Crónica con la cuenta regresiva en mute. Así, directo, viejo. Y después Cecilia también dice, karaoke no falla para Navidad. Es buena. Es buena, es buena. Dijo Crónica. Pero no es para cualquiera, no todos se animan. No, me acordé, creo que fue Año Nuevo, ¿no? Que vimos toda la persecución por Crónica de los Lanata. Sí. Qué buenas fiestas esas. Es el crimen de General Rodríguez. El, de la efedrina eran los fugitivos. Muy bueno, para algo que es cierto que no lo estábamos mencionando es 24 a lo largo de todo el día y 31 a lo largo de todo el día el programa de la Vecchia. Todo el día viendo Planeta Gol. Exactamente, lo mejor de Planeta Gol y sobre todo los de años anteriores. Y en una época le sumabas también los resúmenes de los programas de Rolando Graña, Facundo Pastor de América, que era muy bueno cuando van a la calle Tribulato en San Miguel, a los boliches de flores. Eso era realmente muy bueno. El espíritu navideño también consta de todo eso. ¿Dónde está Matías ahora? Ascensor, subiendo el ascensor. Espectacular. Impresionante, te estamos esperando. En el Zócalo le dice en minutos llega Matías Martín y todo pasa. Emocionante. Sí, también hay mucha gente diciendo che, dejen hablar a Santa porque el viejo de la punta no dice nada. Es verdad, se está guardando para algún comentario muy especial. Está medio mugre, ¿no? Es de tanto subir y bajar por las chimeneas. El ojín. Claro, es el ojín. No hay más deshollinadores. No sé cómo hace. El que tiene una chimenea no sé cómo la limpia hoy. No hay deshollinadores. No se consigue. No tengo idea de cómo destapás eso. Por eso, no es fácil. Podés tener una persona ahí. Mirá este mensaje de Santiago que dice en mi casa somos 30 primos. En Navidad, una vez que estamos bien adobados, empieza la competencia de limbo rock. ¿Qué es eso? Es el que se paran con un palo, ¿viste? Y hay que pasar por abajo. Tienes que pasar por abajo con el pecho. Dice, a llaves de eliminación directa y en parejas. El premio es más chupi. 30 primos que son de... 30 primos. Claro, pero 30 primos estamos hablando de 15 parejas que pasan así. El limbo rock. Lo vamos a hacer en Topaz. Mirá qué lindo, ¿eh? Tremendo. Este tema lo cantaba Hernán Caire cuando sacó su disco solista dentro de esa data que tengo ahí que no sirve para nadie. No creo que esté en Spotify, pero me acuerdo cantando esto en Pasión de Sábado. Matías en el ascensor. Perdón, si Matías está en el ascensor. ¿Estás ahí, Matías? Sí, falta de señales. ¿Está en el dueño? ¿Está meando? ¿Está meando? ¿Está meando, no? ¿Está meando? Matías? No puede estar tanto tiempo en el ascensor. No, no, está meando. ¿Vos decís que se quedó en el ascensor? Ahí está. Ahí viene, ahí está, porque tiene que estar por acá, tiene que estar por acá, Matías, atención, porque lo vas a ver en cámara, vení ahora a YouTube, acá a ZO, porque lo vas a ver llegar con la banda twitchera, llega Matías Martín en instantes, atención, Hernán Caire haciendo limbo rock de fondo. ¡Llega Matías Martín! ¡Vamos, Matías! ¡Vamos todavía! ¡La emoción! ¡La alegría! Y te pusieron un Papá Noel para recibirte. ¡Qué lindo, qué lindo que me reciban así! ¡Qué lindo ver a Papá, Acá sentado en este... ¿Está parado, no? No hay silla. Como en Navidad es Papá, ¿no? Hermoso, hermoso, sí, exactamente. Bueno, no, divino, la verdad, pido disculpas por esta llegada tarde, la verdad que la sufrí más que nadie. La vamos a cobrar, Matías. Sí, la verdad, la verdad, pero bueno, me voy a acomodar un poquito. Se va a acomodar. Espectacular, me fui con una sonrisa pegado desde zonas tribunalicias hasta aquí, hasta la mismísima radio. ¿Llegaste de zonas tribunalicias hasta acá? Sí, tremendo, tremendo, la verdad. Y estacioné el auto, marcha atrás, metiéndolo en casa, en el momento que hacía atropello un rap y le mandó un beso grande, pero no hubo que lamentar víctima. Ayer metí avenida a Córdoba, muy difícil, ahí tenía un par de embudos muy jodidos a venir a Córdoba. Zonas Facultades de Medicina que... Me mandó por abajo igual, me mandó por autopista Ilia, Sarmiento y dar una vuelta. Yo me hubiera ido por Córdoba, pero el guase me indicó ahí. En Facultades de Medicina es el momento en que decís ¿por qué haga recuerdo? Exactamente. Después decís ya estoy acá, pero el momento del ¿por qué haga recuerdo va a la Facultad de Medicina? De hecho, a la una subí al auto y me marcó 13.25, por Córdoba hubiera llegado 13.45. Sí, mucho más complicado, pero sí, lo que es interesante, yo no lo había visto, zona Facultad de Medicina en el Hospital de Clínicas hay murales gigantescos pintados muy buenos, muy buenos. Toda esa zona ahí que hicieron esa plazoleta ahí abajo, toda esa zona está muy buena. Que son murales con médicos, con enfermeros. Exacto. Muy buenos. Hola, amiguitos, ¿cómo están? ¡Hola! Feliz Navidad, Matías. Feliz Navidad para todos, realmente. Queremos brindar por nuestra audiencia y por esta Naviditis que nos empieza a agarrar. A mí hace rato que la tenía medio dormida y ahora se empieza a despertar un poco el espíritu navideño me empiezo a organizar, hablo con mi madre, ya empiezan los Whatsapp de ¿qué llevas vos? Una ensalada, ¿te parece bien? Un peseto al horno un día vamos a discutir. La Y. Pecheto, peseto. Sí, sí, S-H-Y. S-H. ¿Por qué? Porque pecheto algún día lo vamos a discutir, pero me pareció una buena comida y la estrategia de llevar algo más solapadamente para que sobre. Sí, sin duda. Mi mamá va a llevar un pollo al horno. Ah, pero hay mezcla de... Directamente. Se mezclan las... ¿Cómo lo llevan? ¿Viste que hay un problema después con las bandejas, la Pirex, no sé cómo decirle, ¿viste? La fuente. La fuente puede llegar a quedar hasta la Navidad que viene. No, te corto los dedos. Un problema enorme. Devolveme eso y devolveme... Y aparte hay buenas y malas de la fuente. Con esa no. Llevaste la buena. Está la Pirex y está la Piroc. Sí, cuando te dicen no sé si es esta o esta la tuya. No, no, esa porquería es tuya. La de Cinco Lucas es la mía. Sí, sí, sí. La te mata. Va a ser una cena navideña en la que se van a cruzar la ultraderecha del trotskismo. Pero va a estar bien. Ay, grabar eso. Buenísimo. Por favor, buenísimo. Va a estar bueno, va a estar bien. Para, respuesta rápida. Postre definitivo. ¿Ensalada de fruto o helado? Helado. Helado. Postre helado. Yo sé que llego helado. Nos toca Navidad en diciembre. Creo que no se le puede escapar al helado. Me encantaría mucha mousse de chocolate. Me encanta. Bueno, también podría ser. Podría ser. El mousse de chocolate. Muy elaborado, me da los premios. Muy elaborado, ¿no? El helado lo compras a freezer directo. No, el mousse es una rapidísima. Una papa, ¿no? Sí. ¿Ensalada de fruta lleva mucho tiempo? Es muy rica. Es muy rica, es muy rica. Con helado es un poco más rica. Pero el postre helado se fue ya. No existe más porque en una época salía mucho. Exacto. Ayer fui a comer justamente Aldo's Restaurant. Agradecemos Aldo por la comida que todavía no comí, el Truch On. Pero ayer es excelente. Fui a comer a Aldo's y de postre tiramisú helado. ¡Buenísimo! No, lo probé no es el helado o qué. Yo que no era fan del tiramisú me voy acercando. ¿De a poco? Sí, muy bueno. Un buen tiramisú. Y era como un cuadradito de helado con, no sé, ¿qué es el tiramisú? ¿Café? No sé qué es esa mezcla. No, de calma mascarpones. Y conocí al buenísimo Aldo, Aldo Graciani, con su colección y su tienda virtual de vinos, pequeños productores, combo de botella, opciones para regalar. Es que nos dio de comer hoy al mediodía. Tienda.aldosvinoteca.com Arroba Aldo's Vinoteca. Te paso la mención y aparte lo conocí a noche, Aldo. Una cosa espectacular. Aldo, espectacular. Muy buena selección de vinos. Muy buen Lope. Bueno, mucho rulo. Rulo y anteojos. Excelente cabellera. A mi amigo Keppel también. Pero fui al de... No fui al de acá, al de Arevalo. ¿A San Telmo? Fui a la... No, en Árabe Siria. En Árabe Siria hay un lugar ahí más tapeo, más, bueno, vinito, una cosa. Ah, no, Aldo's Vinería. Claro. Pero tiene tapeo charcutería, que es una palabra para mí nueva. Charcutería. Sí. Es como el que se llamaba salumería, que era una ley de salumería, que no existe más. Exacto. No sé qué es charcutería. Charcutería es eso. Es tipo chacinados. Embutidos. Salamines, embutidos, no sé, todo lo que sea. Charcutería. Es espectacular. Es así te mancha la zapatilla y parte del pantalón. No, con unos quesos espectaculares. Es un momento hermoso. Charcutiaste un rato. Charcutié, charcutié. Un rato y la pasé. Y la pasé muy bien. En el momento que un abuelo lo dejaron para más adelante. No, vinimos para más adelante porque quería esperarte. No, bueno. La verdad es que... No, tremendo. Tremendo porque... Si abrís la puerta vamos a entrar. En un ratito. Bueno, en un ratito, en un ratito. Porque la verdad hay muchas maneras de decirlo, pero el Kun tiene esa cosa que lo adorás, que lo querés mucho. Así que bueno, en un ratito nada más. Igual yo estoy tentado de... Lo vamos a... Sí, porque cuánto más vamos a decir, ¿no? Además de destacar su carrera y su forma de ser. Es muy loco que lo ve a despedirse y parece que está estremeando. Uy, la cucha de su madre. Uy, no me toco. Es tremendo porque muestra la espontaneidad, la transparencia que tiene él. Yo me... Hoy recordábamos... Perdón, ¿eh? Vamos en perdón. Juan, vamos en tronco. Cuna, Cuna. Vos querías de dos y media a tres tenías espacio con un agüero. Unas cuatro veces me preguntaron si lo hacíamos ahora o no. Sí, tiene razón. Bueno, lo veo el Kun llorando y me vuelve a tocar el corazón. El posteo de Messi, el posteo de Kun también. Vámonos, Juan. Sí, sí. Uno entra y sale sobre eso también, pero un recuerdo que tengo del Kun Agüero, antes de un partido creo que es con Vélez, que están en la previa y la cámara lo enfoca y el chabón está mirando a los jugadores y dice, dale que quiero jugar. Dale que quiero jugar. Amo, amo ese espíritu amateur que detrás de todo lo que vemos nosotros, de los futbolistas y la guita que ganan los más famosos, obviamente, siempre nos olvidamos de ese espíritu amateur que me parece que el Kun lo tiene, que Messi también lo tiene, que el burrito, anécdota que me cuenta Cardetti, me dice cosas que te decía durante el partido, dale que estos son malísimos, como si fuera un partido de barrio, un jugador monumental lleno. Son malísimos, ¿cómo no le vamos a ganar? Hermoso, hermoso. Sí, sí, y como hincha independiente, la verdad que el recuerdo de ir a ver Agüero a la cancha con todo lo que significaba, sobre todo cuando la voz del estadio se tomaba unos segundos para anunciarlo, estiraba el nombre, lo estiraba más que ningún otro nombre y la sensación de que estabas protegido como hincha independiente. Sabías que tenías un pito de 17 años que podía ser magia y que además en los clásicos se agrandaba porque la verdad es que si hubo partidos recordados del Kun Agüero fueron contra Racing, así que después de... Diego Crosa en particular. Particularmente, particularmente. Su cadera fracturada. Sí, exactamente. Y después lo que pasa con toda su carrera la verdad que es gigantesco. Después vamos a profundizar un poquito más con Leo, pero bueno, una mención... Un poquito más, un poquito más. Estamos para alargar con el programa, lo pueden hacer, están los bandas, los chinos preparados para tocar el bajo y hacer ese Wolfpack uruguayo. ¡Ay, ay, ay! 25 grados, 9 de temperatura, vino la lluvia nomás en forma de tormenta, viento cruzado, se puso medio espeso anoche, vio a la mañana, pero de acá en adelante todo ganancia, un poco inestable, pero lindo para pasar la tarde aquí con nosotros en Todo Pasa en vivo hasta las 5 de la tarde. Para pasar las olas en el mar Y empiezo a sospechar Todo Pasa Para entrar, salí a caminar Y las horas de la tarde solo pasan Todo, todo pasa Todo, todo pasa Da igual Si llueve o lloverá Y en mis auriculares todo pasa Al final Me pierdo en la ciudad Y las horas de la tarde solo pasan Todo, todo pasa Todo, todo pasa Todo, todo pasa Todo, todo pasa Hola toditos, ¿cómo va? Consulta Sí Al tío antivacunas ¿se le pide el pase sanitario para entrar a la casa en Navidad? Sí, bueno Hay otro tema de discusión la cuestión vacunatoria No, yo creo que llegás ahí ya todos saben que elige cada uno y si elegís estar ahí no le vas a decir porque vos no te quisiste dar No, todo se arregla en la pelea Es una discusión anterior esa Ahí no es para debatir si está bien o mal que se vacunen Pero se dice no la vamos a pasar juntos porque la verdad no me das tranquilidad con respecto a los mayores de la familia Sí para mí sí Es un punto fuerte O sea, va a ser pelea Sí, es pelea Pero ya viene la pelea seguramente porque si te estás con esas dos posturas y sí, obviamente Hablamos mucho de los temas que no y los temas que sí ¿cuáles son los temas que sí en Navidad? Los que te hacen de una charla amena River campeón Gallardo Donofrio El Cunagüero Donofrio Messi Messi Copa América Pocaína Maradona Maradona Vuelve Vuelve Maradona Pocaína Bueno, bueno Son temas Como tema para hablar Para mí es tema de actualidad Ahí está Lo político también va a aparecer ¿Criptomonedas sale de Navidad? No, porque no hay nadie que sepa demasiado No, uno que sabe Para mí sale el tema El novio de una nena de una prima viene con el tema criptomonedas Para mí sale el tema pero todos lo tocan de oído pero uno dice Nadie entiende Alguien sabe cómo es lo del vino Es una moneda Pero tiene una pregunta tirada al aire como alguien me explica Uno lo tira y otro dice El novio de la nena Compró creo Compró, ¿no? Compró, no Compró, sí 10.000 pesos en Bitcoin No, eso es Twitch Dice otro Se empieza a armar un teléfono compuesto El WandaGate que ya tiene sus meses se vuelve a la Navidad Me parece que se pinchó Se pinchó un poco el WandaGate No sé Tema de actualidad Frivolidades Parejas que se rompen Eso sí Si hay coincidencia ideológica probablemente se unen el espanto en algo también hablan ¿Cómo? Virales del año Se puede Repaso de muertos célebres del año Sí ¿Qué se fue este año? Rock Hudson dice No puede ser Cari Se sorprende Susana ¿No sabías que estaba muerto? Sí, tremendo Sí, no sé cuáles son los temas habituales Los temas que sí Los temas que hablás con tu familia habitualmente en general Bueno, pero a veces uno tiene que traer No es muy distinto Tengo algo muy triste para decir que no es muy distinto a otras noches No, sí, es distinto Depende Bueno, depende con quién te guste Hay un arbolito hay regalos y comes un poco más A menos que te veas con una rama de la familia que no te ves nunca Y ahí sale la de ¿Cómo va el laburo? ¿Bien? Y ahí tuviste un diálogo Gracias, hablamos ¿Qué laburabas seguros? No, no, nada que ver ¿Y la tele? No, no, no sé más ¿Qué pasa? ¿No te llaman más? ¿Cómo viste? Hay un comentario bueno Sale mucho como el recuerdo de las infancias ¿Te acuerdas cuando en la casa de la tía Mari? Esa sale mucho, sí Las navidades en Mercedes en mi caso recordar alguna navidad histórica Se hace un silencio en un momento porque alguien se quiebra El recuerdo de los que no están por supuesto Exactamente Vos nombraste a Francisco 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 creo que está entre nosotros Bueno, no entre nosotros No, sino acá El cinturón de mierda está entre nosotros El cinturón de mierda debe estar ¿Lo usaste? No recuerdo Probable que sí Está en la casa de mi madre Hay dos cinturones de mierda que me regalaron a lo largo de mi vida Uno es ese y el otro el que hice LS con mis iniciales que salía mucho en una época Esto es para apertura de peores regalos No, tremendo Leandro Zad Qué terrible No, no, no No sos vos No siento que seas vos Comprado en una talabartería Terrible Tarcutería, talabartería Pero sí el momento que dicen ¿Quién es Leandro? Con el regalo así Yo Terrible 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 Ahí se soltaron los reinos de Papá Noel y se fueron a vivir juntos Yo detesto las navidades que quieren juntar a toda costa a una familia que ya es imposible de juntar y que la persona que los quiere juntar sea la abuela por Dios Yo me pongo en el lugar de la abuela y la entiendo Es la última Puede ser la última Lo único que te voy a pedir Leandrito es que lo pasemos todos juntos Te dice ¿Y cómo haces para decirle que no? Pero ¿sabes qué pasa? Con Juan Carlos me voy a matar nos vamos a poner a discutir a los dos minutos Yo quiero que estén todos juntos y que haya paz Y la abuela tiene razón Y se juntan todos Y Juan Carlos que no la ve nunca la abuela y vos le vas a limpiar la cola Toda la semana está Juan Carlos y dice ¿Se ha ido en el departamento? Abuela en Mar del Plata Porque ahí ya quiere interiorizarse un poquito más en esto que está por dejar la abuela Se empieza a probar la ropa de la abuela Sí, claro O al revés Vos la limpiás todos los días y ese día Juan Carlos le da besitos la mima Y ella está encantada con los mismos Yo estoy bonita Lo más doloroso Por fin me da bola y vos te molestas Le dice Abuela un caramelo suchar de menta y chocolate y la abuela no lo pedí Es el que me gustaba a mí Es el que me gustaba a mí Caramelo negro Caramelo negro Siempre recibían bolsones De regalos Bolsones Nosotros más humildes Agroecológicos Un mate Un par de regalitos Siempre me sentí pésimo Bueno Y bueno Eso es porque te portaste No vayan por el regal Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Impresionante Tienen contras fuertes Impresionante Marco recordemos Tiene muchos hermanos Así que no sé Cómo eran esas necesidades Son cinco Número uno Mucha perea Mucho peronismo Contra macrismo Mucho barba No pero acá hay una oyente Que llama por un tema De las mariposas Parece que está con delay Quiere salir al aire ¿Las mariposas? ¿Cuándo hablamos? Que la mariposa dura 24 horas Dijo Clemente una vez Mirá Aparentemente ¿Pero qué año? Viste El oyente de radio dice ¡Es mentira! Porque tocaron su especialidad Mirá todavía no dijo Es mentira Vamos a ver Hola buenas tardes Por ahí tiene algo Un argumento Seguramente viven más Tiene un punto Claro Estamos hablando de la navidad ¿La mariposa no es navideña? No resume el espíritu de navideña Si nació el 24 de la mañana La festeja Claro Hola buenas tardes Hola ¿Qué tal? Uy está enojadísima ¿Cómo te llamás? No no para nada No recal ¿Quién es? ¿Quién habla? Es mi voz Me llamo Marta Y soy de Banfield La tía Marta ¿Cómo va? ¿Sos tía? La tía Marta No te voy a hablar de política Marta Pero no fumes durante la navidad No fumes durante la navidad ¿Puede ser? No quiero saber nada de eso ¿Cómo salieron los estudios este año Marta? Bien, bien Hasta ahora va todo bien Cero a cero Cero en el arco Veinte del segundo Bueno ¿Y la mariposa cuánto vive Marta? Mirá Hay muchas que viven 24 horas Pero que se dedican solamente A la copulación Mirá que asquerosa ¿Cómo, cómo, cómo? A coger ¿Eh? ¿Las que viven 24 horas Son las que copulan todo el tiempo? No entendimos Todo el tiempo Todo el tiempo Y viven entre 24 y 30 Y 30 horas La más importante de ellas El anillo ¿Qué preferís? ¿24 horas o vivir 24 horas? Pero todo el día copulando O 30 más tranquilos Sí, más tranquilos Relajados Pero sí Descansando Sí O de virginidad Y a mí dame 24 A totra A totra Morís en tu ley Morís ahí arriba Muero en mi ley Javier mi ley Nancy Angle tenía una canción Que se llamaba Una mariposa Vive solamente un día Mirá Qué linda Qué grande Pero entonces tenía razón Clemente, Marta No, no En esa tendría razón Ah, ah, ah Usted está hablando de esa ¿Y hay otra? Tenemos la Pavo Real Y la Monarca A ver Que viven entre 9 meses Y un año ¿Cuánto vive la Monarca? Entre 9 meses Y un año Muy buen Mirá Al ex presidente le decían Sí, mitad bueno, mitad arca Excelente Es excelente Bueno, tenemos la Monarca Y la Pavo Real Y la Pavo Real La Pavo Real vive en ese tiempo Después hay mariposas que viven Un mes Otras 6 meses Otras 6 meses Mirá En distintas áreas del mundo, ¿no? ¿Dónde estudiaste todo esto, Marta? Sobre las mariposas Porque me encantan las mariposas Y... Sos muy soñadora, ¿no? Eh... Un alma libre Soy un alma libre Sí, soy soñadora Y apunto siempre a... A lo que quiero hacer Yo escribo Y apunto a eso Signo del zodíaco Acuario Tauro Tauro Ay, qué cabezadura Qué cabezadura Por eso llamo No sos... Corregime si me equivoco No sos rencorosa Porque tampoco lo olvidás fácil No olvidás No, no soy rencorosa ¿Pero? No, sí ¿Vos sabés que a esta altura de la vida Ustedes son jovencitos Sí Yo voy a mis 70 años Mirá vos Lindo Es un privilegio Pero no, rencores no, no tengo Creo que el rencor No sirve de nada El odio no sirve para nada Y al único que enferma Es a la persona que lo siente Totalmente Y la venganza nunca es buena Mata el alma y le venena Pero claro que sí, don Ramón ¿Qué te parece? Es de don Ramón Pero claramente Bueno, Marta Le doy un dato más, chicos Y no nos molesta más No nos molesta más Sí Las mariposas también festejan la Navidad Tomá Tomá, Juan En tu cara Ese es un dato ¿Cómo las festejan? Se reúnen varias clases de mariposas Las que están migrando Ponele del norte hacia el sur Y del sur hacia el norte Y en la mitad de eso Hay un festejo de la Navidad Cuando cae ya la noche buena Hay un festejo ¿Cómo saben? Me encanta, me encanta Me encanta esta historia ¿Cómo saben que es 24? Este dato es más fuerte Usó la palabra reunión Está bien Es de las mías, Marta También van de norte a sur Y los que van de sur a norte Te banco, te banco Y para Clemente está la nuestra La bandera argentina Que es una de las mariposas más grandes también Que es celeste y blanca Por eso se la llama así O borrachina Mirá, borrachina Mirá qué bueno La escarapela ¿Por qué sabe tanto de mariposas? ¿Sabe mucho de mariposas, Marta? De soñadoras, de taurus Imaginate una taurina soñadora ¿De qué otra cosa sabes mucho, Marta? Me gusta todo lo que es literatura Las matemáticas que no le gusta a nadie Pero a mí me gustan A pesar de que voy a cumplir los 60 Pienso meterme a estudiar locución Porque fue algo que siempre me gustó Pero no lo pude hacer Te banco mucho, Marta Te felicito Nunca es tarde Te banco a muerte con esas A full Lo que tenés ganas Vale, adelante Muy bien Bueno, chicos Los quiero mucho Nos está cortando, Marta Maneja bien los tiempos de radio ¿Con quién pasás la Navidad, Marta? Mira, con parte de mi familia La parte que quiero Yo a esta altura de la vida No tiene la vocación de juntar a los injuntables Marta, felicidades, si no nos vemos Felicidades Y feliz cumple de 70 Si no hablamos antes de tu cumpleaños Vamos, Marta Un abrazo Ok, un beso Gracias Muchas gracias Qué divina, Marta La Navidad que voy a organizar Para el año que viene Multitudinaria Con todos los que no tenemos familia Va a venir Marta Pero hablaste de Le Char Se habló de Le Char Porque me acordé que Ferro Se habló de hacer un Ferro Porque Ferro en una época Hacía la paella de la amistad En Le Char Feliz Excelente Excelente El tiramisú de Liliana Calagoro Yo quiero hacer el de Vamos a hacer el tiramisú De la amistad navideña Ah, espectacular ¿Qué te parece? Hermoso, me parece hermoso Es un sueño Con todo lo que no tenemos Mi sueño es ir a la Navidad de las Mariposas Ahí donde se está En el hemisferio norte En el hemisferio sur Ahí donde se Hay una reunión Sí Donde se juntan todas las mariposas A celebrar la Navidad Es una gran película colombiana La Navidad de las Mariposas Nominada al Oscar en 2008 Exactamente Va a ser iraní Bueno, hasta acá llegamos Se retiró el cun Agüero Messi Agüero Duele mucho tu retiro Corazón Bienvenidos El cun Agüero Así se cantaba esta canción Cuando salió este disco Se llama Agüero Y va por vos, Kuni Es Beck Sonando aquí en Todo Pasa En vivo hasta las 5 de la tarde Y pueden cantarlo diciendo El cun Agüero T.J. Cowboys Hanging around Sleeping in the sidewalk With a Burger King crown Never wake them up Más cerveza To the rooster crows Vatos vergallos Que hunduero Que hunduero Que hunduero Que hunduero Mano blancos Roll with crowbars Sin granchevas On cheap guitars Aboletas With plastic bags Walking to the church With the Spanish cantos Deliberato says Que hunduero Andalejoto Your popsicles melting Run, bado, run, bado, run, run Run, bado, run In the middle of sun Guero, where you go Who pique on the guero Guero, where you go Who pique on the guero Rampart boys with loaded reflets Guatemala and soccer ball It's the replays Mango ladies Vendedoras At a bus stop Sing a band of macho Chorus What? Yeah, you talk a little Oh right Your好 property My Miss Who pique on the� Patienten ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Venido! ¡Suscríbete al canal! 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 Ana y a otros familiares más, ¿no? Somos como 30. Si no tengo silla para darles a los 30, ni silla ni mesa, entonces alquilé sillas ni mesas. ¿Está mal que se los cobre o que le diga que no vamos a poder sentarnos si no alquiler las sillas y las mesas? No, lo que pasa es que hay un gasto por la Navidad. Organizar la Navidad tiene un gasto que debiera ser compartido, obviamente. 30 personas, me parece que los que son 30 tienen que darse cuenta que está yendo a una casa que para que entre los 30 tiene que haber un presupuesto. Me parece que corresponde siempre hablarlo antes. Sí, bono, contribución, familiar, pero aparte se blanquea eso para mí. Es como, bono, contribución, porque vamos a hacer muchos, vamos a necesitar que pongan... Yo tengo un amigo que cuando organiza comidas grandes, ya sabemos que tenemos que llevar algo porque él va a estar cocinando un montón, haciendo de todo, entonces pagamos una cuotita. Está bien, me parece que está bien, está bien. Sobre todo sillas, porque si no terminan tres tiradas al piso, cuatro en un sillón, con una mesa ratona, ocho en una mesa, todos divididos también, puede fallar. En Navidad, cuando pasamos con toda la familia, 30 y pico, mis primos siempre reciban bolsones. Salió, salió bolsones, se queda triste, enojado. Hay una conversación que sale mucho, creo que más en Año Nuevo que en Navidad, pero es el tío estadista que te dice, viste que pocos cuetes tiraron, esto es la crisis. Y se la explica, viste, como te dice, por eso tiraba un poco. Total. ¿Y no salen a la calle a la hora del coheterismo? Depende si ese edificio... Yo, casa de mi madre, en general no, es una casa. Digamos que ponés un piezas en la calle, no hay que ascensor o... Viví en edificios siempre, te ibas a la puerta con las estrellitas. Se sale, se sale a ver un poco, se busca un punto alto, una vista. Yo cuando era chico era de las estrellitas y ahora no soy de nada, obviamente, imagínate. La estrellita no asusta a ningún can. La estrellita no asusta, no soy fan del boom. No, no, la explosión ha caído. En mi casa se han tirado, obviamente, fotos de artificio, cuando los niños eran niños. En zona sur, y creo que en el interior del país, se hace la de juntar dinero para armar un muñeco de petardos y reventarlo a las 12 entre todos los vecinos. Se pone en una esquina, se lo prende fuego y... Bueno, ahí me voy a poner más grinchos y voy a decir, ojalá que te quemé todo. Vamos a los perritos, ¿qué querés que te dice? Los nenitos quieren festejar. Pero el niño quiere navidad. Vos fuiste un nenito festejando navidad. Es cultural, se nota que no sos padre. Vos fuiste un nenito y festejaste la navidad. Yo tampoco. Y el niño también merece festejar la navidad. Es cultural que el niñito quiera eso. Cambiemos la cultura y listo. Que el niñito quiera otra cosa. Bueno, pasá la de las fiestas hoy. Vamos a comprar un ametrallador y un rompeporto. Con mi gato no te metes. Tu gato también sufre. Mi gato le copan los cuetes. Bueno, sí. Tu gato es un artigo. No, mi perro se mete bajo un sillón. Bueno, yo no... Mentira, no le copan los cuetes. A mí tampoco, pero... Nadie le copa. Eso sucede. Bueno, las luces de colores podrían ser lindas. Estrellita no tiene contra. Bueno, Clemente, no me hables. El COVID también sucede. Pero me hablas a mí en nombre de la humanidad. O sea, no soy de la humanidad. Ah, viste. Me gusta, me gusta. Me gusta la discusión. Te excruces, atención. Vamos a pasar Navidad juntos. No llegan a Navidad. No vamos a pasar Navidad juntos. Díganle a Emi que las mariposas se dan cuenta que es 24 porque pasan frente a un televisor y está el programa de la vequia de fondo. Muy bueno. Ahí va. Ahí va la vequia. No es más del 31. Para mí es... No es los dos días. Segunda quincena de diciembre. Segunda quincena de diciembre. Baja la persiana. A full. Queda la vequia solo. Es un outlet de la vequia. Me encanta. Y otro momentazo, como la siesta post-25 y la película pre-24, es el 3 de la mañana crónica, Canal 26, dando un show de cumbia. No, no. Te mete como un show en vivo en una escenografía que decís, ¿esto en dónde se graba? Sí, tipo Marco Antonio Solís y Paloma San Basilio. Exacto. ¿Cómo se mezcló esto, viste? ¿Esto es en México o es en España? Exactamente. Buenísimo, me encanta. Y después, sí, el show del quemado, ¿no? Todo eso. El primer nacimiento. Ese es más primero de enero. Primer turista de Mar del Plata. El primero van al Instituto del Quemado a ver cuántas denuncias hay. Por chazo. Y ahí sale con el ojo. 50 el año pasado y esta vez dos. Sí, creemos. Pero ¿qué te refiere eso? Lo que dijo el tío Juan. Menos petar, menos petar. No, no es un cambio de la sociedad que sabe abrir mejor las botellas, que no hay plata para chupar. Para mí hay un llamado a conciencia. Para mí está, ¿eh? Menos petardos. Se habla también de los chicos con autismo. Como se habla, además de las mascotas, hay muchas patologías que me parece empiezan a visibilizar de, che, no hagan tanto ruido. Claro, hay tantos, hay muchos grupos, ¿sí? Hay más conciencia de eso, me parece, y hay menos petardos. Obvio, obvio. En todos lados, obviamente. Totalmente. ¿Me podrían explicar ustedes que son varones y pueden saber un poco más de Fuegos Artificiales? Sí, sé mucho de Fuegos Artificiales. Porque lo considero más masculino. El busca pies. Hermoso. Excelente porque va, tac, 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 buscándote directamente. ¿Busca pies? Sí, sí, porque hace como un, como si hiciera sapito o patito. Busca P, gran personaje de Ciudad de Dos. Sí, claramente, San Aguaria, Pusca P. Pusca P, dadito, chau. Dadi, un caralho. Ahora sos pequeño, sé pequeño. Tremendo, espectacular. Peliculón. Lole dice que... Ametralladora, rompeportón. Rompeportón era mi favorito porque... La bengala. Lo tenías que tirar y explotaba cuando impactaba contra una pared o contra la frente de un señor de frente amplia. Y si no, los otros eran bengalas porque eran luces de colores. Eso tiene. Luces de colores lindos. Lindo. Muchos dicen, ¿cuántas veces más van a nombrar a la Vecchia sin llamarlo? Porque ya dijimos... La Vecchia sin llamar. La Vecchia sin llamar. No vi en Mar del Plata. ¿A la Vecchia? A la Vecchia cuando estuve el fin de semana. No sé qué estaba haciendo. Estaba con un grupo de muchos muchachos. Muy bueno. Esos informes son muy marplatenses también. Me imagino una Navidad. Sí. Fiestas en Mar del Plata. En Club de Mar. Sí. En el desayuno hay una tele y está la Vecchia. Exactamente. 2008, dice. ¿Y vos te quedás viendo 2008? Sí, obvio. Pará que ahora viene seguro el gol de Messi. Mirá, verbató. ¿Te acordás? ¿Viste cómo ves? Gemchenko. Mirá la que hizo Gemchenko. Mejor espantada 2004. Y la ves. Mirá hasta dónde nos fuimos. Y la ves. Cuánto pasa trame. Es malo voy a ver todavía. Sí, sí, sí. Vemos todo. Mari dice, de chica en la casa de mis nonos, la nora no nos dejaba salir a ver los fuegos a mí y a mis primos por las balas perdidas. Sí. Dice, Somos de San Martín. Por José Vélez. Somos de San Martín tenía lógica, dice. Sí, es verdad. Eso pasaba mucho. La bala perdida en un momento cae. Chiri, acabo de contar algo. No entra en órbita la bala perdida. En un momento cae. Aterriza. Chiri, que tu familia tiraba la bala perdida. Un caramelo negro. Tiro, tiro al aire. Sí, en serio, Chiri. Y tu viejo salía con fierro. Navidad y velatorios se tiran tiros arriba. Claro, a las 12 suenan los tiros, entonces, bueno, nos tenemos que meter adentro hasta que a un vecino le cayó una bala perdida y le aboyó el cráneo. ¿Aboyó el cráneo? Sí, real. ¿Quiere a Robocop que lo aboyó? No sé, pero le quedó como un hueco y ahí se terminaron de tirar tiros. Ah, quedó como esos que le faltaba una rebanada. Le saca el trozo de manzana podrida. Sí, un trozo ha gustado, pobrecito. No lo puedo creer. Terrible. Pero pará, pará. ¿Viralmente sucedió? ¿Se tiraba tiros? ¿Por qué se tiraba tiros por tránsito? Tiro la aire. Son como los cohetes de San Martín. Claro, en vez de cohete tiro. Y fue uno y le dijo, che, perdonanos, Gustavo, porque fui yo el que tiró. No, se hicieron todos los boludos, obvio, pero... Estás guardando el cráneo. Una bala perdida, justamente, no es que alguien sabe quién fue. Claro, no, no sabe si Gustavo nunca había tirado, porque quizás Gustavo... No, porque tenía mi edad, Gustavo. Ah, qué... Ah, qué... Era chiquitito. Se convierte en un caramelito. ¿De chiquito le perdió? ¿Cabeceó una bala de chiquito? Sí. No, no la cabeceó. No, no la cabeceó, le cayó. No, pero está bien, Gustavo, digo, Gustavo está vivo para poder saber si podemos hacer chistes. ¿Podemos hablar con Gustavo? ¿Tiene alojado en su interior el plomo? Ay, no sé tanto. Para, si Gustavo va al baño solo, hace esa cosa solo, digamos. Sí, hace todo solo. Bueno, Gustavo habla, habla. Habla, sí, todo. ¿Lo tuvieron que operar? Sí, lo operaron. Uh, y bueno, obvio. A ver si le dejas una... No, capaz que le había rozado. No, le dijeron que piense positivo para curarse, ¿viste? Eso boludo. Capaz que le había rozado la bala. Se vio el co-dificó, se vio el co-dificó. Se vio el co-dificó, sí. 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 ¿Y tiró tiros después de más grandes? No, no, se cancelaron los tiros a partir de esa situación. Bueno, aprendimos. Aprendimos. ¿Pero eran en tu casa los tiros que se cancelaron? Porque, ¿qué cancelas? No lo identifica. ¿Es eso? ¿En serio? ¿Es eso? Sí, no, tremendo, tremendo. Qué miedo. Qué bajón, che, qué bajón. Qué bueno. Practicando para el juego del calamaro, ¿no? Sí. La Gonza tirando tiros al aire. Los chabones vieron viendo el escape del caburet, programas grabados durante el día para después salir a practicar. Qué bárbaro. Acá 47, tiros al aire, una cosa tremenda. Uno más, uno más, uno más. Están las navidades muy lindas que quedaron atrás. Y navidades solitarias. Recuerdo una con un huequi en la mano. Y de fondo crónica, ahí estaba Johnny Allen. ¿Ves acordar a alguien que no estabas entre nosotros? No, y una arma y una sola bala y vos girás. No, no sé, sí, sí. ¿Habrá caído o no? ¿Habrá caído? ¿Habrá caído? ¿Habrá caído? ¿Habrá caído? Un wikilín o un intento. Un wikilín o un intento. Un juegazo, ¿eh? Es el solitario del depresivo. Sí, todos los tiros, todos. Bueno, en fin, che. Hasta acá llegamos. Uno más, uno más, uno más, uno más. Clement, un dato. Hay asesinadores. ¿Hay asesinadores? Por lo general, bomberos que se ganan su changa, bomberos voluntarios que se ganan su changa de asesinadores. Buen dato, loco. Es lo que hacemos en los incendios de chimenea. Después te terminan contratando para limpiarla. Un dato. Está bueno, está bueno saberlo para quien tiene chimeneas. De última puede acercarse al, lo digo en serio, departamento de bomberos y preguntar, ¿tenés el dato de alguien que esté deshoyinando? Está bueno. Porque en una época yo vivía en una casa... ¿Tiene chimeneas con mucho jean? Yo en una época vivía en una casa que tenía una chimenea y no la podíamos limpiar. Y se quedó ahí atrapado Papá Noel. Sí, ahí de hecho. Y algún Murcio también puede haber quedado, porque es el lugar por donde entran. Sí, exactamente. Se ponen a dormir ahí. Exactamente. Dicen, dicen. Yo nunca lo pude comprobar. Sí. Bien, amigos. Aquí está Todo Pasa. Miércoles. House of Pain. ¿Y esto qué se llama? Jump Around, Jump Around, Jump Around. 14, 13 minutos. Recién estamos comenzando. ¡Suscríbete al canal! 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 ya está cocinado, no se hace nada. No, lo que mandan mucho ahora son regalitos empresariales, lapicera, algún que otro vino y esas cosas. Pendrive. Y sí, está más tranquilo ahora, ya se empieza a aflojar y bueno, a partir de enero se muere un poco. ¿Con quién pasa la fiesta, Rodrigo? La verdad que no tengo ni idea. Calculo que el 24 si no la paso trabajando porque estoy sin mis hijas, entonces es un momento bajón. ¿Te toca el 31 con tus hijas? Me toca el 31, sí. ¿Y el 24 no estás en pareja? Sí, lo que pasa es que es reciente, entonces bueno. Ir a esa casa raro, ¿no? Difícil, qué difícil ir a esa casa. No está para ir todavía. Parece. No, 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 todavía no, por ahora no, vamos despacio. Está bien, bueno, ojo que no es mal plan, digo, si ya sabes que el 31 es con tus hijas, quizás el 24 a la noche, un 24 como descanso, tranquilo, viendo fútbol. Lo que pasa es solo es raro. Es raro, no es lo ideal, pero bueno. Te puede pegar mal, podría no pegarte mal y ser una noche más. No, yo tengo familia, tengo hermano. Te vas a mandar mensajitos a tus hijas, claro. ¿Y ellos? No, no, a ver, se juntan, lo que pasa es que a mí no me gusta el tema de muchos niños abriendo regalos y yo sin mis hijas, entonces ocupo mi cabeza, voy a la vuelta con el auto. ¿Es una de las primeras que pasás sin tus hijas, te separaste hace poco o ya van varios años? Va a ser la tercera y las dos anteriores me estoy a trabajar. Bueno, está bien, si a vos te hace bien, está perfecto. Y después el 31 la disfrutas. A las 12 de la noche me doy vuelta y al pasajero que tenga encima le digo feliz Navidad y seguimos el viaje. Vean qué lindo. Perfecto, perfecto. ¿Y has tenido pasajero a las 12 de la noche arriba del auto? Mucho, 12, 12 y media, una. Hay gente que llega tarde a la cena del fin de año porque sale a trabajar tarde y bueno. Te agarra un embotellamiento a las 12 de la noche y estás en el medio del tránsito, puede pasar. Avenida Córdoba. Sí, Avenida Córdoba es un lugarazo para que... Avenida Córdoba tiene embotellamiento las 24 horas. Pero no, no me pasó de que me agarre el embotellamiento, no se le agarre a nadie en la calle. Bueno, porque no tenía la VAT 410, la medida exacta. Mira, sos hincha del ciclón contento, me imagino, por este año, esta temporada. Hermoso. Tremenda, ¿no? Complicadísimo. ¿Y qué tiene que pasar para que algo mejore ahí? Creo que si explota una bomba y renace de nuevo, va a ser mejor. Sí, tengo la sensación de que más allá del momento fatídico que San Lorenzo descendió, debe ser el peor año, ¿no? Este y sumado con el que se jugó la promoción con el instituto. Claro. Claro, claro. Caruso. Lo que pasa es que después de eso vino Campeonato y Libertadores. Y me dicen que viene así, dentro de dos años te lo firmo. Claro, claro, claro. Durísimo. Bueno, ¿sabe de fútbol y de música? Más nacional que internacional, pero bueno, vamos a intentar lo que hacemos. Bueno, vamos a ver ahí de todo. La primera pregunta, ¿todo o pasa? Vistiendo, ¿qué camiseta metió Messi su último penal? ¿Qué camiseta tenía puesta cuando hizo su último gol de penal? ¿La del Barça, la del PSG o la de Newell's? No, la del PSG. Claro que sí, Mabal. Vale, papá. Y birritas. Un pack, seis latas de cerveza y todo. Ya me dijiste que es todo, así que le sumamos cuatro Basson, Birman y otro pack más. ¿Para qué club grande del fútbol argentino hizo su histórico gol de chilena? El Lagarto Fleita. Buenísimo. Para Racing contra Vélez. ¡Correcto! ¡Claro que sí! Le daría una caja más, le daría una caja más, sí, claro. ¡Qué golazo! Golazo, golazo. Rara chilena igual que el Lagarto Fleita. Que le atribuía una visitante. Sí, totalmente. Exactamente. Totalmente, mirá qué memoria, muy bien. Tenemos todo o pasa. Tres packs, seis latas, cuatro vasos, Birman más el inflable. Se suma ahora, Rodrigo, es de música. Bueno, vamos por todo, ya está. Sí, la vas a sacar, la vas a sacar. ¿De qué banda latinoamericana fue líder y cantante Herbert Viana? ¿De Molotov, de Os Paralamas dos Sucesos o de Café Tacuba? De Paralamas. El cantante se llama Herbert Chiviana. Y es el cantante Os Paralamas dos Sucesos. ¡Buenos, poja! ¡Correcto! Y ya sumás tres packs, seis latas, cuatro vasos, un Birman, un inflable. Y atención que viene la pregunta, ¿medida justa? Ya está, ya está. Se suman dos packs, seis latas, cuatro diez, más las cuatro. Bueno, son un montón de latas. Sí, y yo creo que si la pensás la que viene ahora, la sacás. Seis por seis, treinta y seis latas, Birman, inflable, lona, todo. ¿Vamos arriba a la celeste o no? Sí, vamos arriba a la celeste. ¿Cuántas veces vio la tarjeta roja en la selección mayor, Lionel Messi? ¿Cero veces, dos veces o cinco veces? Dos. ¿Cuáles fueron? Ah, en la selección mayor. Cuando debutó y el partido contra Chile. ¡Exactamente! ¡Presionante! Cuando debutó y cuando se pechó con Gary Medel. Sí. ¿Cuántas veces que lo echaron? Tremendo. No, tremendo, espectacular. Muy bien que se acordó. Para mí merece más. Tiene seis packs ya de birra. Tiene seis packs. Más cuatro vasos, Birman, inflable, lona. Y ahora va a ir por el cooler que está acá, que es espectacular. ¿Estás siguiendo la campaña del PSG vos? Sí, trato de seguirlo. Edificio. ¿Qué decir acá? Edifite. Ay, ay, ay. Sí, edificio porque... No sé si tenés tan clara la Ligue 1 de Francia o no. El tema es que si la pifia... Perdés todo, perdés todo si pifias. ¿Todo o pasa? No, me quedo, me quedo, me quedo. Me quedo acá porque, sí. A ver, me si has preguntado un resultado y es probable que me acuerde o cuántos puntos lleva de ventaja o lo que sea y la voy a terminar pifiando. Entonces, me quedo acá. Ganó seis packs. Igual la César le va a hacer fuera de programa, obviamente. Me cuesta pronunciar incluso. ¿Contra quién juega el PSG el domingo era la pregunta? No la sé. ¿Juega contra el Olympique de Marsella? ¿Contra el Lille o contra el Feignes? Sí, me dijiste que te cuesta pronunciarlo, le diría la última opción, pero la verdad que no la sé. Es la última opción, Feignes, me cuesta pronunciarlo. Igual no dije que sea la respuesta correcta la que me cuesta pronunciar, pero bueno, está bien. Gran performance igual. Excelente, excelente, un ganador, Rodrigo, espectacular. Para llevarte unas birras para la Navidad, si la pasás solito, después del laburo estacionás ahí un ratito y te clavás unas bat. Para el año nuevo, para el año nuevo sí, así arrancamos, vamos a ver si arrancamos mejor. Con las nenas, ¿cómo se llaman las nenas? Rosario y Olivia. Bueno, con Rosario y Olivia, un año nuevo. Juntos, ¿qué edad tienen? 10 y 6. Bien, no toman birra todavía. No, no. Toda para vos, loco. Toda para mí. Toda para vos. Un abrazo grande, Rodrigo, gracias. Gracias, chicos, lo quiero mucho. Gracias, mi amor, muchas gracias. Y gracias a Batweiser, con la lata 410, la cantidad exacta de birra se enfría más rápido, no pierde tanto el gas, tiene la medida justa, una birra a tu medida. Con la nueva lata Bat 410, disfrutaste el momento de jugar. Una pregunta, tu respuesta y dos opciones. Todo o pasa, si sabes y arriesgas, más y mejores premios te llevas. Bat 410, una birra a tu medida. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Si tomaste, no manejes. Desde Buenos Aires, suena. Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. ¡Opa, hijos! ¡Opa, dijo Tito! Es la nueva Andes Origen y Parroja. Dese un gustito. Cuando salís a buscar los regalos con un 40% de ahorro con ICBC, tenés un buen día. Del 18 al 21 de diciembre tenés hasta 40% de ahorro en los mejores shoppings con tus tarjetas ICBC. Y 20% adicional pagando con modo. Hacete cliente ICBC 100% online en icbc.com.ar. ¿Tenés ICBC? Tenés un buen día. ¿A ICBC? Sí. Propuesta válida para cartera de consumo el 18 al 21 de diciembre. Para más información ingresar a beneficios.icbc.com.ar. Somos Urbana Play. Y estamos en el aire. Urbana Play FM 104.3 Buenos Aires. Buenos Aires. Unidad. Online. On Demand. YouTube. Twitch. TV. Spotify. Urbana Play. App oficial. En iOS y Android. ¿Nos ves? ¿Nos escuchás? Te escuchamos. Whatsapp. Whatsapp. 11 68 61 104.3. Interactuas. Y compartís. Arroba Urbana Play FM. En Twitter. Instagram. Y Facebook. En todo el mundo. A través de UrbanaPlayFM.com. Ahora tu radio está donde vos quieras. Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. Llega a todos los cines la película más esperada. Spider-Man Sin Camino a Casa. Conseguí tu entrada y sé parte del evento cinematográfico del año. Hola, Peter. Spider-Man Sin Camino a Casa. Estrenó 16 de diciembre solo en cines. Ahorra más con los beneficios de Club Personal. Aprovechemos tasas hasta un 50% de descuento todos los días. Descarga la app y ahorra mucho más. Personal. Consulta bases y condiciones en la app de Club Personal. Mica, ¿sabes dónde está el destapador? No. Si no está ahí, no sé. Bueno, ya fue. Uso el cuchillo. Mala elección. ¿Y el hipogloss BL, el rojo, sabe dónde está? Buena elección. La vida está llena de momentos para usar hipogloss BL. Su fórmula multiacción con vitamina A y óxido de zinc. Regenera la piel dañada por heridas, raspaduras, quemaduras e irritaciones. Gracias Totales. Soda Estéreo. Se confirma el show tan esperado. 18 y 19 de diciembre. Campo de Polo. Entradas en venta por Ariaticket.com.ar Clientes BBVA 3 cuotas sin interés. Las entradas adquiridas para las fechas anteriores serán válidas sin ningún tipo de trámite ni gestión. Para más información ingresa a Ariaticket.com.ar ¿Sabías que al desarrollarse en praderas naturales, la ganadería argentina conserva el carbono y el agua en los suelos y favorece al ecosistema? Carne Argentina, carne sustentable. Más info en www.carneargentina.org.ar Por 60 años, los científicos de RAID han trabajado con un solo objetivo, protegernos. Porque es algo que todos necesitamos y aún así no siempre recibimos. RAID. Todos merecemos ser protegidos. Peligros, uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al medio ambiente. Atentamente le atentamente le etiqueta. Urbana Play Club. Música y deportes para activar el fin de semana. Sofí Martínez. Y Martín Bachiller. Todos los sábados de 8 a 10. Urbana Play Club. Un contenido de Urbana Play 104.3. Urbana Play FM.com. Tu radio. En todos los formatos. Estas fiestas, regalá a la Cardeus. Regalá sueños. Compra hasta con 50% de descuento. Paga en 18 cuotas sin interés. Y el envío es gratis. Únicos. Con certificación ISO 9001. La Cardeus. Tradición de calidad. Este verano, Colonia Express te invita a revivir tus sueños. Unite a esta experiencia inolvidable a bordo de nuestra renovada flota. Y como siempre, la mejor tarifa del Río de la Plata. Elegí lo nuevo. Elegí. Colonia Express. Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. Cuando ella mueve el culo. La mente cabe más loca enrollándome un churro mixto. Es el rap. Drogas. Te va gustando. Drogas. Te la mandé. Sí, sí, sí. Tráp. Mira. Tranqui. Quemando María. María. La droga. Más el humo que me fumo. Me siento el número uno. Drogas. Todo pasa. Más el humo que tetha. Más el humo. ¡Gracias! 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 Esto es Khalid Sí Se llama Talk Y tiene un tic Y es un Talk Urbana Play anuncia Khalid en la Argentina Una nueva visita internacional 16 de junio 2022 en el Luna Park Después de estar el Lollapalooza Argentina Es uno de los artistas más influyentes de la nueva generación Y confirma aquí un show nuevamente en Argentina Khalid World Tour Tickets a la venta a partir del jueves Este jueves a las 10 de la mañana En Ticket Portal Se ponen a la venta las entradas para ver a Khalid En el Luna Park el 16 de junio Un show Urbana Play 104.3 Gracias Con Ford iniciamos un viaje con la música como hilo conductor Nos guían en este camino Fede Vareiro y Agustín Genoni Atravesamos canciones, recitales, discos, cantantes, compositores y estadios Donde la música es siempre protagonista Ford, siempre acompañando a todos aquellos que se suben a un viaje Por el camino de la mejor música Hola amigos y amigas de Todo Pasa Una columna musical ¿Cómo hago esta canción? ¿Qué rulita le encuentro? Habría que ver la guitarra ¿A dónde vamos? Hola amigos y amigas de Todo Pasa Música Pequeños relatos Grandes momentos Trompetas y eso por el momento no Algunas historias Amigos y amigas Traer la música acá Música De Todo Pasa Acá Todo Pasa Bien, aquí estamos con Agustín y Fede ¿Cómo están? Buenas tardes amigos Muy bien Hola El balance nos afecta a todos Estamos llegando a fin de año Son las últimas columnas también Y han hecho un recorrido sinuoso y hermoso durante este año aquí Y en sus redes también porque multiplican contenido Tienen mucho, mucho, mucho Hay un poco de eso Como está el Open 25 Son creators, content creators Son creators Contenidos sin parar Sí, sí, sí Yo siempre que digo Escucho decir Soy creador de contenido No sé Me imagino a alguien que está en la selva grabando a un Una chita Orangután Sí Pero yo no far caute con Residente Que se dieron la vuelta al mundo Grabando soniditos para el disco Y después yo estoy el cancioncillo grabando a mi teléfono No sé Pero bueno Baby at the bottom Claro En ese sentido el Zoom ha aportado mucho ¿No? A la lógica de ustedes Digo, pueden ser algunos beneficiados por la masividad del Zoom Total, total Sí, sí De hecho nos pasó eso con algunas entrevistas que por ahí no hubiésemos llegado tan fácil Si no era por Zoom Artistas de afuera o artistas que están de gira Quiero tu PCR Quiero tu PCR negativo La voz nasal No sea cosa No sea cosa que te llegue Toda la pregunta que es ¿Qué les dio su Tom Faye de artistas de Spotify? Y si es fiel a lo que escucharon en casa O si está también tocado por selecciones que tuvieron que hacer por los trabajos que hacen Eso último que decís 100% es Hay un recuerdo de Homero y dice Me acuerdo perfectamente, tengo memoria fotográfica Es todo deforme, recuerdo Ese es mi resumen de Spotify Fue una cuestión muy diversa La canción que más escuché en el año es Conmigo te gustó De Leo Martioli Y la segunda es Conmigo te gustó Del grupo Trinidad O sea, es la misma canción Solamente que Un informe que costó Sí, sí Bueno, fue tal cual Y eso ustedes no tienen hijos que le arruinan el algoritmo Yo voy en el auto Claro ¿Qué sale? ¿Camilo? Camilo, Tini Duki Bueno, no sé, de todo Total Y lo más tuyo de ese resumen ¿Qué fue? No, es un año que escuché muy poco Salió Taming Pala Y salieron 3 o 4 listas Que fueron las que más escuché Me puso Esto es lo que más escuchaste Son 3 listas Igual en época de playlist Y de mezcladito Si escuchaste mucho un disco Ese disco le gana a todo Obvio Yo escuché mucho el de Z Tangana Y o sea que en abril lo tenía definido el año Me salió Calamaro como artista más escuchado Hoy que está Como de noche salimos de día La foto encendida Ese está entre los más altos de mí Amigos azónicos Creo que siempre Todos los años me sale como grupo Yo hoy por ahí me quiero quedar al Juego del Calamaro Pero tipo Hay un costadito Soy fan Me hice muy fan del Juego del Calamaro Muy fan Bien Hoy hay versión del Juego del Calamaro Pero hoy hay un especial de un artista internacional Y voy a decir Argentina Porque tiene una cosa argentina Pero tiene cosas de muchos lugares donde vivió Exactamente Vamos a chusmear un poquito parte de la obra de Nati Peluso Y a tratar de entender desde qué lugar Ella encara lo que encara Qué quiere transmitir Desde dónde vienen las cosas que busca Desde lo musical Con quiénes se asocia Trajimos un poquito una foto de algunas épocas distintas de Nati Para eso Tratar de entenderla un poco más Sí justamente Aparte lo que nos pareció muy lindo de traer a Nati Es que vamos a indagar diferentes géneros Nos vamos a meter un poquito con cada cosa De hecho Cetangana obviamente va a estar incluido Y como nos vamos desde algo así mafiosa Que es lo que estamos escuchando ahora Nos podemos remontar hasta un especial medio de fin de año De ahí vamos a abarcar a un artista como Nati Antes queremos hacer un previously El día que fuimos a la cancha de básquet Exactamente Hicimos, ¿se acuerdan del llevame ahí? Que era como esta especie de viaje a la infancia Viaje a un momento determinado De acuerdo a Chini en San Martín Escuchando cumbia con el asado prendido Exactamente, Antonio Ríos Tirando tiros al aire Palas perdidas La cabeza de Gustavo Sí, no hagan eso ahora en Navidad, Año Nuevo Porque se pone medio complicado Y hablamos justamente de lo que escuchaba Nati Peluso En su casa de Saavedra Esa especie como de cassette Que venía compilado con ciertas cosas Y algo de lo que pasaba ese día Es lo que vamos a ver ahora en el video número 1 Marto, desde algún lugar donde estés Todos los caminos siempre me llevaron al mismo lugar La música Si me decís focalizar en mi casa de Saavedra Me acuerdo de Gloria Estefan Ricky Martin, Chayanne y Ceru Girán Por Gloria Estefan Popito, hay una foto de... Bueno, esto se desprende de una entrevista Que hicimos con ella hace un tiempito Para nuestro podcast Más Música, Más Emoción Pero estaba bueno, ¿no? Va a encontrar como las primeras... Yo recordaba, bueno, la columna pasada con Martín Carrizo Cuando encontró en un disco Empezó a ponerle foco a la batería Y ese chispazo, después vamos a entrar un poquito más de lleno En cómo se puso en contacto con la música Nati Peluso O lo que le dijo Vos tenés que hacer música Esta canción me vuelve loco Esta canción es hermosa Gloria Estefan, como duele perderte Formaba parte de ese cassette de adolescencia De Nati O sea, con ese cassette Nati iba a emprender un viaje Se iba a ir con la familia Porque la familia iba a buscar refugio en España Por la UR y por la crisis de acá del 2001 Entonces se llevaba ese compilado Ese mixtape Exacto Allá se iba a encontrar con otras cosas Exacto Una Nati Peluso más adolescente En España se iba a encontrar con otras cosas El cassette se iba como contaminando de nueva música En el 3 Lo siguiente Más crudo Todo eso es Notorious Big Toda la luminosidad de Gloria Estefan Un poco teñida, ¿no? Por ese sonido más crudo Esto es Notorious Big Una Nati Peluso adolescente Escuchando esto ¿Cómo se pone en contacto con esta música? ¿O qué le pasa? ¿O hacia dónde va? Una vez que descubre Cosas como esta Nos contaba en esa nota En el 04 Un testimonio muy chiquitito Ya tipo a los 15, 16 Ahí empecé a escuchar rap Ahí empecé a escuchar Notorious Big Empecé a escuchar The Fujis Y los grupos clásicos, ¿viste? Tampoco me puse muy deep Porque no tenía ni computadora yo Pero escuchaba Me acuerdo que me descargaba los MP3 Y tenías cuatro canciones que escucharte Las ponías Me acuerdo que escuchaba Nigga's Blood o Nigga's Bled No me acuerdo cómo se dice De Notorious Y me la sé toda Porque solo escuchaba esa Y eso es lo que recuerdo allá en España Descubrí el hip hop y el reggae Me re enamoré del reggae también Y la música Es que soy una apasionada De todos los estilos Esa puerta, ¿viste? La vamos a encontrar en toda la columna Cómo se apasiona con mucho Obviamente los puristas de cada género ¿Viste? Tendrán algo para decir Che, hace una salsa Bueno, pero a mí me gusta La salsa más clásica Bueno, no vas a encontrar La salsa más clásica Pero sí un artista versátil Que encara, ¿viste? Y que sin ningún prejuicio Va hacia ahí Sí, que queda eso Me parece que queda Bien parada siempre O al menos Es algo que nos copa Vamos a pegar un salto Para ver La percepción de esto Si nos copa o no nos copa En el 6, Gonza Nos metemos justamente Rap, hip hop Y el salto En la línea de tiempo Nos deja Acá Chinea adentro Estamos hablando De la Session Que hizo con Bizarrap Bizarrap Es el productor Que nosotros Vemos que Todo lo que Lo que toca Lo convierte En millones de reproducciones Bueno, esta Session Con Nati Peluso Es la más vista De su canal Tremendo Tremendo Para mí Algo muy zarpado De Nati Peluso Es cuando canta No solo cuando rapea Cuando canta Canta muy bien Es re cantante Sí, es muy grosa Cantando Hay muchas canciones Bueno, el disco Calambre Ahora nos vamos a meter Tiene mucho de eso Tiene mucho de todo también Más allá de las 280 millones De reproducciones Que tiene el tema Que me parece Que no es lo que marca Si está bueno o no Para mí está muy bueno Y me pasa cada vez Que me pongo a remontar Las sesiones de Bizarrap Esta me parece Que es como Fundamental Y es de las mejores También Es la que más le dio No sé si eso Pero es como Ahí los dos Se le sirven mutuamente Y es como una De las canciones Más acabadas Sí, es la más canción Puede ser, total Sí, sí Sumaría Malbec Pero bueno Malbec es una canción Claro, es una canción Dentro del repertorio Duki Pero no es una sesión Con ese formato No es una Bizarrap Session No, no, no Pero es una canción De producción De Bizarra Claro, sí De los dos De Bizarra Cosa que no deja De sorprenderme Muy Avicci El patrón de Malbec Para mí Para otros demás Con ese sonido Medio autóctono Pero para mí El patrón Igual viene El Señor de los Anillos Claro Claro, él es muy fan Lo que dijo Es que quería hacer algo El Señor de los Anillos Che, ¿quieren saber Cómo nace esta canción? ¿Cómo nace esta canción? Bueno, vamos entonces Yo hace un rato lo tiré Y no dije que estábamos En YouTube Que estábamos en En Caseta O Y en Twitch De corrido y no se corta Porque las rubias Se tomaron un descanso Ah, merecido descanso Para las rubias Marcelo Un beso grande Vamos entonces a ver Cómo se armó esta canción Entre Bizarra Y Nati Peluso En realidad es como Esto nace a partir De un stream más largo Es verdad eso Como un resumencito En un momento Estaban Coscu y Bizarrap En la casa de Coscu Y Bizarrap agarra el teléfono Y le hace escuchar Todo un tarareo Como una especie De proto canción De Germen De esta sesión Que ya en ese momento Era como una de las más vistas Y es bastante curioso Como nada Viste De un tarareo chiquitito En un audio de Whatsapp Terminan en 200 millones de personas En su casa escuchando Hay un corte de video Abuso Sí, en el 5 Vamos Marto Hacia ahí Ya A las otras canciones Les tengo que dedicar tiempo Para escribirlas Pero el rap Lo escupo ¿Sabes? Y me sale de golpe Obviamente en el stream Se escucha todo el tarareo La dinámica de la ura Y era como Bueno Bizarrap Le manda como una especie A las otras canciones Les tengo que Y ella devuelve Y lo que devuelve Es la melodía Ya directamente del coro Esto que termina siendo esto Y en esa conversación Con Coscu Le decía Te juro que nació así Le tiré Le tiré una El beat de la canción Y me devolvió esto Y me dijo Y se notaba Súper Súper metida Escaseada Pueden ver el clip Bastante en Youtube Así que Y tiene algo muy clásico Tiene algo muy hip hop clásico Sí O por lo menos 90 Claro que es Una parte fraseada Y un estribillo cantado Eso es muy muy Bueno pero viste Es eso Es Fushis Es Notorious Es como Muy muy marcada La presencia Y la referencia Exactamente Y bueno esto que decía también De las canciones más rap Que le sale como más de golpe La letra Y después en otras canciones Con otro formato Que también hay mucho de eso La búsqueda es otra Y se toma otro tiempo Queremos linkear Una persona que Matías Ha nombrado hace un ratito Llamada Rafa Arcaute Que es una persona Con la que ella se asocia En un momento Y empieza como a construir Un montón de cosas Una pequeña referencia De todas las que podemos Buscar de Rafa En el 7 es la siguiente Año 2014 Tal vez Si no recuerdo mal El disco Chances Con esto volvía Kuriaki ¿No? Claro Y el tecladista De los Kuriaki Rafa Arcaute De la canción Se llama Hula Hula Producción de él Abo que lo imposible Sea posible Que todo lo increíble Se vuelva visible Que todos tus sueños Sean irrompibles Que contento me puse Cuando volvieron los Kuriaki En el 2014 Recuerdo Estuvo espectacular Sonó bien Lollapalooza Chile Estuvo excelente el show ¿Ese disco abría con helicópteros? ¿A ver ese disco? Me parece así A ver con helicópteros Hoy es 2011 Un poquito antes ¿Eh? ¿Qué es que yo en 2014 Tenés razón? Sí, 2011 2012 Yo mido en programas de radio Y... Sí, ya lo fui Y hay un Gen Rafa Arcaute acá ¿No? Gen Rafa Arcaute Que trajimos esta canción Para contrastarla Con una de Nati Peluso Del disco Calambre Que ahí nos vamos a meter Porque tiene un espíritu similar A ver Sugar De Calambre Esto que decía Clement también ¿No? Un coro Un estribillo ¿Cómo suena? Calambre El disco Creo que justamente Es una foto perfecta De la versatilidad Que tiene Nati De dónde va De dónde puede llegar Me parece que también Es eso Una característica Como se exige ¿Me entendés? No es que dice Bueno La plancha Haga un par de cositas Ahí no No Va a fondo Con cada ritmo Un disco que ganó Un Grammy Latino A mejor álbum De música alternativa Un Gardel Por mejor álbum Pop alternativo Y mejor Nueva artista Que me parece que por ahí Capaz que no sé Si era tan nueva artista Pero bueno Le llegó reconocimiento En los últimos En los últimos Gardel Y en ese disco Particular Ese cassette Que se había ido De la Argentina Cargado de cosas Y que en España Se encuentra Con el hip hop Con otra faceta Diferente Bueno En Calambre Ese cassette De alguna forma Para mí fue Lo buscó A ver para ¿Qué teníamos acá? Y vamos directo A una canción Que está Marcando Me parece Marca un antes Y un después En lo que es La obra De Nati Peluso Es la 9 Gonza A ver A ver A ver Eso Agarrar un poquito más El formato Canción Argentina Por decirlo así Obviamente Allornado Vestido de un montón De sonidos También producido Por Rafa Arcaute Ese teclado Beboting Sí La cama De Fushiso Re Se llama Buenos Aires La canción Me empieza a molestar Que haga frío En la ciudad No paro de apagar Fue lo loco Ese despertado Es divino el tema Cansada de esperar Fundando sola En el balcón ¿Qué esperas? Imaginando que alguien Me viera a buscar Si llueve en Buenos Aires Y está medio gris Como puede estar hoy Lo vas a ver En 135 historias Buenos Aires Describe muy lindo Un paisaje muy lindo No solamente porque Bueno Se llama Buenos Aires Sino porque Tiene eso La palabra melancolía Entra en un momento De la canción Donde está reflejando eso Donde dibuja Y donde tiene que ver Con esa cuestión Media autóctona Que me parece Que se logra De una manera determinada Se logra De una manera determinada Y como canta Acá en un registro Más Nora Jones No sé en cual ponerla Para mí argentiniza un poco También una onda Que era como Julio Di Angelo Otro tipo de hip hop Un poquito más fino Total Más sofisticado Es cierto Me encanta esta canción Se me vuelve completamente loco Y así como fuimos A la búsqueda del gen El germen De la Bizarrap Music Session Me empieza a molestar Te haga frío En la ciudad Hay un germen De Buenos Aires En algún momento Pudimos acceder a ello Es una pequeña nota de voz Para vestir un poco el momento Algún rapto de lucidez Viste que tienen los artistas Que pueden quedar ahí en el teléfono O pueden transformarse En algo gigante En el 22 En este caso Es el siguiente Esto podría haber sido nada Total Nota de voz O sea La idea de la canción Porque vos decís Tenés un productor Como Rafa Arcaute Que es Número uno Top de gama Vos tirale Vos tirale ese huesito Y te arma un asado Claro Total O sea Pero es la idea Bastante fundamental De la canción No es que tipo tiró Y con Bizarrap Le pasa lo mismo Entonces vos fijate Dos productores De la hostia Tremendos Pero la idea de la canción Sale de ella Sale de ella Total Sí, sí Después hay la parte Más que el puente De la canción ¿Qué pasará? Ya fue Eso creo que es más Rafa Creo que nace más de él En alguna nota creo que Lo habíamos escuchado Pero la canción es increíble Se llama Buenos Aires Tiene un perfume muy de acá Porque fue grabada acá Fue grabada en Villurquiza Fue grabada en la diosa salvaje El estudio de Luis Alberto Espineta Con los músicos de Espineta Con Sergio Verdinelli Con un montón más Que ahora vamos a nombrar Pero para entender un poco Qué aire se respira En un estudio así Que es ir a grabar todos los días En algún momento Con Luis Alberto Espineta Fuimos a la búsqueda De un testimonio De Sergio Verdinelli Que es el baterista También esta canción La batería Tiene, ¿no? Como un Está muy clara Es muy Muy derechita Nos gusta mucho Y en el 10 Hay un testimonio de Sergio Que nos dice Cómo era ir a grabar Cuando tocaba con Luis Alberto Espineta A la diosa salvaje Disfruté mucho Todos los años Que tuve el honor Y la fortuna De formar parte Del grupo de Luis Fueron años muy lindos Con un clima soñado Realmente Con un respeto Y un amor Siempre presentes Con mucho sentido del humor Mucha valoración Por los vínculos personales Al principio ensayábamos En la diosa salvaje Ensayábamos dos veces por semana Lo cual para mí Era como un sueño Porque la verdad Que realmente Cada vez que salía de mi casa Muchas veces Iba en bicicleta La verdad que cada vez Que agarraba la bici O el auto Para ir al ensayo Parecía un sueño Es algo Con lo que Siempre había soñado Y bueno Y tener esa cotidianeidad Y esa periodicidad Realmente fue un regalo Y un aprendizaje enorme Y me forjó un montón Me encanta Tipo la imagen De ir en bici A grabar con Espineta Ese ratito Sería que sí Me vuelvo loco Fue muy claro Con ese detalle Y me encantó Hermoso El clima Realmente Bueno Creo que seguramente Nati llega por Tiene un vínculo muy piola Con Dante Espineta Y Rafa mismo También con los músicos Pero el aire Que se debe respirar Ahí adentro Donde nos han contado En otras entrevistas Que hicimos Justamente Por el último disco Póstumo De Espineta Lo que él proponía Como anfitrión Y lo que generaba Ahí Entonces imagino Como a Verdinelli Bueno Malosetti también Malosetti sí A Guillermo Como diciendo Che Volvemos al estudio A grabar Y este estudio Que está impregnado De un montón de historias Donde no sé Decía que el flaco Agarraba y llegaba A la una A dos de la mañana De tocar Y decía Che Hacemos unos fideos La pasta linda ahí Cocinaba Bueno Rafa Rafa era el pibe Que le atendía A las computadoras Y que estaba ahí Y que se quedó A cocinar Y que se quedó A comer Y que estaba siendo amigo Estas son las historias Que cuenta Rafa Hermoso Le mandamos un beso grande A Rafa Arcaute Una versión hermosa En el once De Buenos Aires Esta canción Que estamos escuchando De Nati Peluso Fue en los Latin Grammy 2020 Mirá Buceando otro género también Con Fito Y hablamos de la actualidad De Nati Peluso Y de un tema Que creo que este año También rompió Y que estuvo ubicado Justamente en todos los resúmenes De fin de año De muchos de nosotros El artista favorito de Clemente Cancela En el doce Gonza Es un temazo igual Es un temazo Pero tenemos tango Tenemos salsa Tenemos bachata Tenemos canción Un poco más tradicional De acá Bueno Asuntos peligrosos Del pasado Me persiguen Todavía ¿No te endiega esto un poco? Me ceba Todo lo que hizo Se Tangana Este último año Increíble Antes no le va a bola Y la verdad que Con Gypsy King Con Ketama y Kiko Veneno Todo eso Me gustó No sos invitado Con Andrelo Con Andrelo También está bueno Muy Andrelo Es casi una canción De Andrelo Hubo un problemita Con el video De este Lo saben Si Se quejaron En la iglesia Es el mismo problema Muy similar Al de la Ikepreyer De Madonna La iglesia enojándose Por sacrílegos ¿No? Si Pero sobre todo Por cosas que no entienden Pero sobre todo Porque se grabó En una iglesia Y alguien autorizó eso Como tipo Che, ¿puedo grabar algo acá? Si, dale, dale Grabalo Y después fue esto No, no esperaban Y una cosa más Porque en el video Están ellos bailando Muy hot Muy cachondos Y hay como un cura Desde detrás de una columna Mirándolos Mirando Y eso es lo que le molestó Y eso es lo que le molestó Como, ¿qué está haciendo el cura? Saque la mano de los bolsillos Le mandamos No estaba preparado Decival Le mandamos un beso A Galea Moldalski Que hizo un video De cosas que Que la incentivaban La ponían hot Y incluyó eso Justamente Ese momento Para ir cerrando Nosotros hablamos con Nati Y le pregunto